En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 61 se declara aprobada. El acta de la sesión 62 queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. El señor prosecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficios de su excelencia al presidente de la República, por los cuales se hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho de los siguientes proyectos. El que modifica la ley número 20.430 para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Y la ley número 21.325 en relación con la medida de reconducción o devolución inmediata de personas extranjeras. Que ingresen de forma irregular al territorio nacional. El que introduce modificaciones al código de trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez. Oficios de su excelencia al presidente de la República, por los cuales se hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos. El que introduce modificaciones en la ley 21.063, que crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan las enfermedades que indica. Y modifica el código del trabajo para estos efectos. El que incorpora al pueblo Selnam entre las principales etnias indígenas reconocidas por el Estado. El que posibilita la incorporación de la Escuela de Gendarmería de Chile dentro de aquellas instituciones de educación superior que el Estado reconoce oficialmente. E incorpora reglas especiales para su proceso de acreditación. Oficios de su excelencia al presidente de la República, por los cuales retira y hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho de los siguientes proyectos. El que crea convenios de pago para aliviar la deuda asociada a los préstamos solidarios para transportistas contemplados en las leyes número 21.256 y 21.323. El que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de incluir en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero del territorio nacional en las condiciones que indica. Oficios de su excelencia al presidente de la República, por los cuales retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho de los siguientes proyectos. El que modifica distintos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones funcionales. El que modifica la ley de fomento a la marina mercante y la ley de navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo. El para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor. El que promueve la adquisición de bienes y servicios de alimentación en el sistema de compras públicas a pequeños y medianos agricultores y apicultores, cooperativas agrícolas y pescadores artesanales. El proyecto de ley que modifica y fortalece la ley número 20.609 que establece medidas contra la discriminación. Oficio del Senado por el cual comunica que aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta, constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas cámaras durante la tramitación del proyecto. Iniciado a un mensaje que modemisa la ley número 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. Oficio del Senado por el cual comunica que aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta, constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas cámaras durante la tramitación del proyecto. Iniciado a un mensaje que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional. Oficio del Senado por el cual comunica que aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado a un mensaje que modifica el procedimiento de fijación tarifaria de concesionarias de telefonía fija y corrige y actualiza referencias en la ley número 18.168, general de telecomunicaciones. Oficio del Senado por el cual comunica que ha tomado conocimiento del rechazo parcial de la Cámara de Diputados a las enmiendas propuestas al proyecto, iniciado a un mensaje que fortalece el vínculo entre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, doctor José Joaquín Aguirre, y el Sistema Nacional de Servicios de Salud, y que ha designado a los miembros de la Comisión de Salud para integrar la comisión mixta correspondiente. Informe de la Comisión mixta recaído en el proyecto que introduce modificaciones en la ley 21.063, que crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan las enfermedades que indica y modifica el Código del Trabajo para estos efectos. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado a un mensaje, con urgencia suma, que aprueba protocolo de enmienda al Convenio de la República de Chile y la República Federativa del Brasil, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta y su protocolo, suscrito en Santiago el 3 de marzo de 2022. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado a un mensaje, con urgencia calificada de discusión inmediata, que crea convenios de pago para aliviar la deuda asociada a los préstamos solidarios para transportistas, contemplados en las leyes número 21.256 y 21.323. Informe de la Comisión de Economía, Fomento Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, recaído en el proyecto de ley, iniciado a moción, que modifica la ley número 20.584, para consagrar el derecho de las personas a la eliminación de su información oncológica para fines de acceso a productos y servicios financieros. Informe de la Comisión de Deportes y Recreación, recaído en el proyecto, iniciado a un mensaje, con urgencia calificada de discusión inmediata, que homologa la ley número 19.712 del deporte a los estándares y disposiciones del nuevo Código Mundial Antidopaje. Oficio de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala, para que le sea remitido el proyecto de iniciado a un mensaje, que aprueba el convenio número 176 sobre seguridad y salud de las minas, adoptado por la 82ª Conferencia General de Organización Internacional del Trabajo, el 22 de junio de 1995. Actualmente radicado en la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, a fin de analizar la arista laboral y la debida protección de los trabajadores que se desempeñan en las minas. Oficio del Presidente de la Cámara de Diputados, por el cual, en el ejercicio de sus atribuciones, concedidas por el artículo 15, inciso segundo, de la ley número 18.918, proceda a declarar inadmisible la moción de las diputadas Zonas Pérez, Doña Giovanna y Olivera, y de los diputados señores Calisto, Camaño, Mellado, Don Cosme y Zafirio, que autoriza la circulación en el país de los vehículos que participarán en el Campeonato Mundial de Rally WRC 2023 en la región del Bío Bío, por cuanto infringe las normas relativas a las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, dispuestas en los numerales 1 y 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Gamuri, Fríez, Navellán, Orsini, Plasencia y Santibáñez, y de los diputados señores Araya, Don Jaime y Ollarzo, que modifica la ley número 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, para obligar a informar sobre los efectos del consumo de alcohol y drogas en lugares que indica. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Olivera y Santibáñez, y de los diputados señores Arroyo, Calisto, Celis, Giordano, Guzmán, Manucheri, Mesa y Zulantay, que modifica la ley número 19.712 del deporte, para mejorar la representatividad de los deportistas y precaver conflictos de interés en los órganos internos de las federaciones. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Manucheri, de Rementería y Lavaca, Melo, Mirosevic y Soto de Leonardo, y de las diputadas señoras Chicardini, Morales, doña Javiera, Nullado y Pérez, doña Giovanna, que modifica la ley número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, para impedir ocupar cargo en instituciones privadas sujetas a la fiscalización por el funcionario respectivo. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Merzán, Molina, Morales, doña Javiera y Olivera, y de los diputados señores Barrera, Bernales, Calisto, Mellado, Oncosme, Palma y Rosas, que modifica la ley número 19.496, para consagrar el derecho al silencio oncológico en la contratación de productos financieros. Eso es todo, presidente. Gracias, Prosecretario. Asuntos de la cuenta, si le parece a la sala, se accedería a la solicitud de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para que le sea remitido el proyecto iniciado en mensaje que aprueba el convenio número 176 sobre seguridad y salud en las minas, adoptado por la 82ª Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 22 de junio de 1995, actualmente radicado en la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, a fin de analizar la arista laboral y la debida protección de los trabajadores que se desempeñan en las minas. Boletín 16.181-10. ¿Habría acuerdo? ¿Se requiere unanimidad? ¿Habría acuerdo? Una pregunta, a una pregunta del diputado Kayser, consulta. Sí, señor. Una consulta, señor presidente. ¿Eso significa que se vería en ambas comisiones o solamente en... o se traspasaría a la Comisión de Trabajo? Es un traslado, diputado. Esto se no doy acuerdo. Ok. ¿En votación? No, porque requiere unanimidad. Como requiere unanimidad, se rechaza. Minuto de silencio. A continuación, la sala de la Corporación guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de don Guillermo Terlier del Valle, profesor, escritor, político chileno e histórico, líder del Partido Comunista de Chile, ejerciendo su presidencia desde el año 2005. Don Guillermo Terlier fue diputado por el Distrito XIII de la Región Metropolitana en el periodo 2018-2022. Ejerció el mismo cargo por el Distrito Número 28, Región Metropolitana, por dos periodos seguidos, entre el 2010 y el 2018. Solicito ponerse de pie a las señoras y señores diputados y a los invitados presentes en la tribuna. Gracias. 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 La elección la ha hecho la señora Peña y le damos la palabra del presidente ministro. Gracias. Reclamación de inadmisibilidad. Se ha reclamado la declaración de inadmisibilidad efectuada por este presidente respecto de la moción de las diputadas señoras Pérez, Doña Joana y Olivera y de los diputados señores Calisto, Camaño, Mellado, Cosme y Zafirio, que autoriza la circulación en el país de los vehículos que participarán en el campeonato mundial de rally en la región del Bío Bío. Para sostener la admisibilidad de la moción, tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Joana Pérez. Estimada diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. He pedido reconsiderar la admisibilidad para el proyecto que autoriza la circulación en el país de los vehículos que participarán en el campeonato mundial de rally móvil 2023 en la región del Bío Bío. Ustedes saben que la región del Bío Bío ha sido afectada en ocho meses con tres catástrofes producto de los problemas de los incendios, las lluvias y tenemos a muchos damnificados. Y por lo tanto, es una región que le ha costado mucho avanzar y salir adelante justamente por estos dificultades y problemas. Y este proyecto tiene por finalidad autorizar a los vehículos que participan en el campeonato mundial que se desarrollará en la región del Bío Bío entre septiembre y octubre. Y por lo tanto, lo que pedimos es que así como el Panamericano también tiene una excepción especial en materia de los vehículos que son donados por las empresas para un periodo de tiempo, pueden ser utilizados en el rally, estos al igual que en el Panamericano tengan la misma excepción. Lo hemos conversado con el gobierno, con el ministro de Transporte, con el ministro Lizalde y también con el ministro de Transporte, Deporte y Lizalde y también están los tres acompañando esta iniciativa. Pero lo que quiero señalar es que existen dos vías, una es legislativa y la otra administrativa. Y es por eso que lo que buscamos es que en estos 20 días puedan circular libremente por las rutas regionales que comprende el circuito trazado para esta prueba, entregándose de forma excepcional y temporal los respectivos permisos de circulación y placas patentes. Señor Presidente, este rally mundial es organizado por la Federación Internacional del Automóvil y se realiza desde 1973. La edición de este año se realizará en distintas etapas, en Monte Carlo, Suecia, México, Grecia, Japón y también, por cierto, Chile. Y tiene un alcance de nivel mundial para lo que fue el año 2019 en la región del Bio Bio, ya se realizó una fecha y al país ingresaron más de 150.000 turistas. Por lo tanto, la presencia de apoyo al turismo, al comercio y otros acompaña de muy buena manera especialmente en estos momentos. En este contexto se hace urgente que hoy podamos promover este tipo de instancias internacionales y pido que en este caso que estamos pidiendo la reconsideración, también se pueda hacer en consideración que aquí no existe ninguna vulneración a las facultades exclusivas del Presidente de la República, toda vez que lo concerniente a los permisos municipales, al gozar estas instituciones de autonomía financiera, es posible que se aplique una suspensión que a su vez beneficie a los mismos municipios con los ingresos de esta importantísima actividad pueda generar para la región. Sin importar esto, una afectación a las facultades exclusivas del Presidente. En este contexto, señor Presidente, considerando que se van a beneficiar 16 comunas en la región del Bío Bío, por 20 días que dura esta fecha, quiero pedirles a los honorables colegas y solicitar a usted tenga bien aprobar la admisibilidad de esta iniciativa promoviendo el deporte y posicionando a Chile en el tope de países que puedan contar con una jornada internacional de rally, al igual que grandes países del mundo. Y que Chile pueda, así como hoy día trabaja desde excepciones en materia del Panamericano, que es muy importante que acompañamos y apoyamos, también lo puede hacer en un rally que tiene una mirada descentralizadora en la región del Bío Bío, con comunas muy afectadas. Valoro el apoyo de los dos presidentes de comisiones de deporte y también de transporte, señor Mellado y señora Erika Olivera, y de otros parlamentarios y también senadores que estarían disponibles para acompañar esta iniciativa. He dicho, señor Presidente, y honorables colegas. Muchas gracias. Gracias, diputada. Entonces, sometemos a votación la reclamación de inadmisibilidad. Los que votan a favor, votan por declarar inadmisible. Ah, perdón. Votan por la admisibilidad, por declarar admisible, y los que votan en contra, votan por la resolución de la mesa. En votación, entonces. ¿Perdón? Diputada Pérez, estamos en votación. Ah, ya lo explico yo, Presidente. Vamos a aclarar, el señor Secretario va a aclarar. Honorables diputadas, diputados, los que votan a favor, verde, votan por declarar que el proyecto es admisible. Los que votan, por supuesto, amarillo o rojo, que son a abstención o en contra, lo hacen por declarar que el proyecto es inadmisible. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 50 votos, 5 en contra, 17 abstenciones. Se dará cuenta en la próxima sesión. Aprobado, se dará cuenta en la próxima sesión. Aprobado, se dará cuenta en la próxima sesión. Aprobado, se dará cuenta en la próxima sesión. Sí, 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 la pancha y la atención. Vamos, seguimos. 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 En la orden del día. ¿Están en la orden del día? ¿Están en la orden del día? ¿Se lo manden? Ya, sí, lo tengo. Ya, Fernando me mandó la orden del día. Ahí dice, orden del día. Don Félix González, punto de reglamento. Sobre la cuenta, presidente, sobre el punto 14, quisiera pedirle que pida nuevamente la unanimidad para que el convenio sobre seguridad en las minas pueda pasar por la Comisión de Trabajo. Creo que es importante. Y faltaba un dato. La Comisión de Relaciones Exteriores ya lo votó, ya lo aprobó. Entonces, no veo dificultad en que ahora lo vea la Comisión de Trabajo. Presidente, ¿se puede pedir nuevamente la unanimidad? Con ese nuevo antecedente. ¿Habría unanimidad? Acordado. Acordado. Muy bien. Iniciando el orden del día, corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley originado en mensaje que autoriza única y excepcionalmente el tránsito de los vehículos oficiales de los XIX Juegos Panamericanos y VII Panamericanos Santiago 2023 dentro del país. Correspondiente al boletín 16.088-15. Para la discusión de este proyecto, se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Le damos la bienvenida al ministro Pizarro. Bienvenido. A pesar de su pasado blanco. Ministro. Rinde el informe de la Comisión de Deportes y Recreación el diputado Andrés Giordano. Gracias. Gracias. ¿No está ya el pano? ¿Quién lo puede reemplazar? No, espero. Gracias. Tercer trámite. Ofrezco la palabra, diputados y diputadas que quieran hacer intervención en este proyecto de ley. Cerrado el debate. Cerrado el debate. Pasamos al siguiente... No, que es Fernando Borque. Fernando Borque. Gracias. Diputado Borque, para intervenir en el proyecto, las modificaciones del Senado al primer proyecto, ¿no es cierto? Ya. Diputado Borque tiene la palabra. Gracias, estimada Presidenta. Gracias, estimado Ministro del Deporte. Este proyecto tiene por objeto autorizar el tránsito de los vehículos oficiales de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se celebrarán en noviembre de este año en nuestro país. Tenemos una gran oportunidad, estimado Ministro, de celebrar el deporte como corresponde. Que las familias pueden ir como espectadores y apoyar a todos los deportistas nacionales que nos representarán honorablemente en estas competencias. Estimados Ministros, ellos necesitan a todos juntos en esta gran gesta deportiva. En este contexto, es indudable que la organización de este evento es de suma complejidad y como parte de este Congreso Nacional, no nos queda más que tomar todas las medidas necesarias para facilitar el desarrollo del evento. Que sin duda será una celebración para recordar en la historia del deporte de nuestro país. Esta situación especial amerita que los vehículos que serán utilizados para trasladar a los equipos de todos los países cuenten con una autorización pese a no tener los permisos requeridos bajo el conducto regular. Creo que como país lo hemos pasado muy mal durante el último tiempo y los chilenos se merecen tener una instancia para olvidar todas las diferencias y dificultades y unirnos en este histórico evento deportivo. Creámonos el cuento, estimados colegas diputados, pues a todos nos conviene que los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos resulten lo mejor posible, pues ello será un aporte que permitirá elevar nuestro deporte nacional y mostrar que nuestro país está capacitado para ser el anfitrión de eventos de gran envergadura. Voy a aprobar esta iniciativa, pues soy un convencido que el deporte transforma la vida de las personas, especialmente de aquellos competidores que vienen de sectores aislados, como mi distrito 26, la provincia de Chiloé y la provincia de Palena, y que han tenido que esforzarse de sobremanera para poder participar en este tipo de instancias. Gracias, estimados diputados. Muchas gracias, estimada Presidenta. Muchas gracias, diputado. Con usted se cierra el debate en este proyecto de ley. En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley originado en mensaje que homologa la ley número 19.712 del deporte a los estándares y disposiciones del nuevo Código Mundial Antidopaje, correspondiente al boletín número 16.005-37. Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el informe de la Comisión de Deporte y Recreación el diputado Andrés Jordán. Señora Presidenta, honorables diputadas y diputados. Me corresponde rendir el informe sobre el proyecto de ley iniciado en un mensaje del Presidente de la República que homologa la ley número 19.712 del deporte a los estándares y disposiciones del nuevo Código Mundial Antidopaje en segundo trámite constitucional. El objetivo del proyecto de ley consiste en adecuar la normativa interna a los nuevos estándares contemplados por el Código Mundial Antidopaje, de conformidad con los cuales las organizaciones nacionales antidopaje deben ser independientes en sus actividades y decisiones operativas de gobiernos y entidades deportivas de diversa naturaleza, así como incorporar otros ajustes relativos a la integración, el funcionamiento y las atribuciones de aquellas entidades. En el mensaje se dan a conocer los siguientes fundamentos. Primero, la modernización y actualización del título quinto de la ley número 19.712 y de la Comisión Nacional de Control de Dopaje constituye una tarea pendiente en consideración al desfase que ha sufrido la normativa interna frente a los nuevos parámetros establecidos en el Código Mundial Antidopaje desde el 2021. Esto se ha visto reflejado en un conjunto de no conformidades críticas representadas a Chile por la Agencia Mundial Antidopaje. Segundo, el nuevo Código Mundial Antidopaje ha establecido un nuevo estándar de independencia para las organizaciones nacionales antidopaje. Tercero, la adecuación de la normativa nacional de los nuevos parámetros del Código importa necesariamente la modificación del título quinto de la ley número 19.712, de manera de asegurar efectiva independencia operativa de la Comisión Nacional de Control de Dopaje en la implementación y ejecución del programa nacional antidopaje y en su función de liderar, promover e impulsar la aplicación de medidas de prevención y control del uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios. La autonomía requerida por la Agencia Mundial Antidopaje respecto a la Organización Nacional Antidopaje se aborda a través de la creación de una nueva Comisión Nacional de Control de Dopaje independiente de sus actividades y decisiones operativas, para lo cual se autoriza al Ministerio del Deporte para concurrir a la formación de la Comisión como una corporación de derecho privado sin fines de lucro, regida por las disposiciones del título 33 del libro primero del Código Civil. Así, el país superará la no conformidad crítica en materia de independencia. El articulado permite soslayar otros reparos concernientes a facultades legales de la actual Comisión Nacional de Control de Dopaje que carecen de sustento normativo dentro del actual ordenamiento jurídico internacional en este ámbito. Por tal motivo, la iniciativa suprime atribuciones de la Comisión como la de elaborar el listado oficial de sustancias prohibidas y la de homologar laboratorios para el análisis de muestras. Junto con lo anterior y a fin de establecer un renovado modelo institucional antidopaje, se aborda una situación no menos importante relativa al ente sancionador de las infracciones en este campo. Actualmente, dicha función sancionatoria recae en el Tribunal de Expertos en Dopaje cuya existencia se encuentra consagrada en una resolución exenta del Ministerio del Deporte. Este organismo debe descansar sobre una base normativa de mayor solidez que asegure su inequívoco reconocimiento por parte de aquellas personas que se encuentran sujetas a la normativa antidopaje, el efectivo cumplimiento de sus resoluciones y su total independencia operacional e institucional respecto del ente que formula las acusaciones por infracciones. Adicionalmente, esta modificación legal se plantea en el sentido de urgencia que imprime la auditoría efectuada por la Agencia Mundial Antidopaje al Sistema Antidopaje de Chile en enero del año en curso, cuyos resultados fueron conocidos por la cartera del ramo el día 6 de marzo. De igual modo, el plazo para implementar las acciones correctivas orientadas a solucionar los hallazgos críticos es de tres meses. De no cumplirse este plazo, la Comisión Nacional de Control de Dopaje y los eventos deportivos programados en Chile podrían ser objetos de severas sanciones por parte de la agencia. Lo anterior representa una vulnerabilidad real y objetiva con miras a la celebración de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. En el marco de la discusión del proyecto durante el segundo trámite constitucional, la Comisión recibió al Ministro del Deporte y a sus asesores, quienes explicaron el contenido y la urgencia de esta iniciativa legal. Así, la Comisión determinó aprobar por la mayoría de sus integrantes presentes el texto propuesto por el Senado en primer trámite constitucional sin modificaciones. Se trata de un artículo único que modifica el título quinto de la Ley 19.712 del Deporte en el sentido de reemplazar los artículos 70, 71 y 72 e incorporar los artículos 72 bis, 72 ter y 72 cuater, 72 quinques, 72 sexies y 72 septies nuevos para los siguientes fines. Número uno, habilitar la formación de una corporación de derechos privados sin fines de lucro denominada Comisión Nacional de Control de Dopaje, cuyo objetivo principal será la ejecución, evaluación y modificación de las medidas tendientes a aplicar el Código Mundial Antidopaje y los estándares internacionales que rigen el control de dopaje en el deporte, incluyendo las referidas a sus áreas técnicas y operativas y la aplicación de toda otra normativa nacional e internacional antidopaje que esté vigente en el país. Se establecen las funciones de dicha entidad y se dispone que la dirección superior de la misma corresponderá a un Consejo Superior, integrado por cinco miembros titulares, quienes desempeñarán sus funciones a honorem y serán designados por asociaciones e instituciones sin fines de lucros que desarrollen actividades relacionadas al conocimiento de las áreas antidopaje que debe desempeñar la Comisión en la forma que lo determinen sus estatutos. Se especifican las funciones de la dirección superior y se mencionan las estipulaciones mínimas que deberá contener los estatutos de la Comisión Nacional de Control de Dopaje. Número dos, crear el panel de expertos en dopaje como un órgano colegiado independiente cuyo objeto es conocer y resolver los casos relativos a las infracciones de las normas antidopaje y las autorizaciones de uso terapéutico de conformidad con el Código Mundial Antidopaje y los estándares internacionales. Se establece que quedan sujetas a la competencia de este órgano con facultades sancionatorias especiales y exclusivas en materia de dopaje todas las entidades deportivas y personas naturales sometidas a controles de dopaje de conformidad a las normas nacionales e internacionales aplicables y todas las entidades deportivas con obligaciones antidopaje. Se detalla que el panel estará conformado por una sala de audiencias, una sala de autorizaciones de uso terapéutico y una sala revisora, cada una de las cuales tendrá distinta integración, funcionamiento independiente e incompatibilidad de funciones entre sus integrantes. Número tres, establecer las reglas aplicables a la sala de audiencias, la sala de autorizaciones de uso terapéutico y la sala revisora, su conformación, la designación de sus miembros y su forma de funcionamiento. Número cuatro, establecer las funciones del presidente del panel de expertos en dopaje, las incompatibilidades de los miembros del panel, las causas de inhabilidad y la cesación de funciones que le son aplicables. Finalmente, se contemplan cuatro disposiciones transitorias. El artículo primero faculta al Ministerio de Deporte para realizar todos los trámites necesarios para la constitución de la Comisión Nacional de Control de Dopaje, incluida la reacción de sus primeros estatutos. Por su parte, los artículos segundo y tercero transitorios regulan la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad y la situación de los actuales organismos, esto es, la Comisión Nacional de Control de Dopaje y el Tribunal de Expertos en Dopaje. Por último, el artículo cuarto transitorio dispone que el nuevo panel de expertos en dopaje deberá instalarse en una sesión pública dentro de los diez días siguientes al nombramiento del último de sus miembros. Además, dispone que una vez que se dé inicio el funcionamiento de la Comisión Nacional de Control de Dopaje y se instale el panel de expertos en dopaje, el Ministerio del Deporte deberá dejar sin efecto la resolución número 865 del año 2020 del Ministerio del Deporte que aprueba el reglamento que regula la realización de controles de dopaje y sus anexos. Es todo cuanto puedo informar, he dicho, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado Andrés Giordano. Le ofrezco la palabra a continuación al diputado José Carlos Mesa. Muchas gracias, Presidenta. Este fue un proyecto que vimos, por así decirlo, de forma express. Es el día de ayer en la Comisión de Deportes, pero en la que tuvimos la oportunidad de resolver varias dudas que a los integrantes de dicha comisión nos quedaron. Hay un punto que creo que es importante señalarlo acá en la sala y explicitarlo, porque fue parte de las conversaciones y los consensos a los que llegamos en conjunto al gobierno, en este caso, por su intermedio, con el ministro Jaime Pizarro. Y es que se crea nuevamente una corporación de derecho privado, corporaciones que por lo menos a mi entender, a mi forma de ver, son un llamado, no quiero con esto apuntar con el dedo a nadie necesariamente, pero son un llamado a la desproligidad en materia administrativa y de recursos. Así lo han hecho muchos municipios que han sido cuestionados a través de las corporaciones de derecho privado, bien lo sabemos, y la posibilidad que tenemos nosotros mismos como ente fiscalizador del gobierno de poder regular o fiscalizar el uso de esos recursos es muy baja. Pero bien nos explicaban los asesores y el propio ministro que esto también es una necesidad que no sea parte del gobierno, no que sea una corporación de derecho privado, porque es uno de los requisitos esenciales que exige la Comisión Internacional de Dopaje, la UADA. Entonces, nos vimos en un predicamento, quienes efectivamente queríamos mantener algún grado de control sobre el uso de estos recursos que se van a transferir, pero también la necesidad de que haya una independencia con el mundo público. Entonces, entendiendo que estos recursos que se van a utilizar en este nuevo organismo son la continuación de una glosa que ya se viene aprobando en materia de presupuestos, es que llegamos al acuerdo con el ministro de que estos recursos se van a fiscalizar de manera, por así decirlo, un poco oblicua a través de la glosa presupuestaria con una glosa de información, cosa que nos parece un punto intermedio razonable. Y es por eso que, al menos nosotros, la bancada del Partido Republicano, vamos a apoyar este proyecto, consideramos que es importante que adecuemos nuestra legislación a los estándares internacionales en materia de dopaje, y vamos a poner nuestros votos a disposición del gobierno cuando, como en este caso, se trata de buenos proyectos y hemos podido compensar y llegar a acuerdos razonables, presidenta. Así que, ministro, nos veremos después en la Comisión de Presupuestos y en la Ley de Presupuestos para hacer carne el acuerdo al que hemos llegado. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. A continuación, le ofrezco la palabra a la diputada Erika Olivera. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio saludo al ministro del Deporte, señor Jaime Pizarro. Presidenta, el país se prepara para recibir su mayor evento deportivo de la historia, incluso más grande que el Mundial de Fútbol de 1962 en términos operativos y de inversión. Nos preparamos para una cita que será el Centro del Deporte de Alto Rendimiento de América durante semanas, recibiendo a los más destacados deportistas en la distinta disciplina. Es un evento que nos obliga a ponernos a la altura de los estándares más adelantados del deporte mundial y en lo relativo al dopaje no es la excepción. En el contexto de la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, la Agencia Mundial Antidopaje realizó una auditoría a Chile por la cual señaló una serie de recomendaciones a fin de adecuar la regulación del doping y las instituciones encargadas de velar por el no uso de sustancias no autorizadas en el deporte nacional. Luego de esa recomendación, el Ministerio del Deporte presentó el proyecto de ley que homologa la Ley 19.712 del Deporte a los estándares y disposiciones del nuevo Código Mundial Antidopaje que hoy discutimos. En términos generales, el presente proyecto de ley adecua la institucionalidad nacional antidopaje creando la Comisión Nacional de Control Antidopaje como una corporación de derecho privado sin fines de lucro, constituida por el Ministerio del Deporte a cargo de la ejecución, evaluación y modificación de las medidas tendientes a aplicar el Código Mundial Antidopaje y los estándares internacionales que rigen el control del dopage en el deporte, entre otros aspectos. Si bien este organismo ya se contempla en la Ley del Deporte como dependiente del Ministerio, el presente proyecto le entrega legitimidad y autonomía. Adicionalmente, se crea el panel de expertos en dopaje, órgano colegiado independiente, cuyo objeto es conocer y resolver los casos relativos a infracciones de las normas antidopaje y las autorizaciones de uso terapéutico. Se compondrá de una sala de audiencias, una sala de autorizaciones de uso terapéutico y una sala revisora, cada una de ellas con una composición, con un importante elemento técnico al permitir su integración por destacados profesionales que se encuentren colegiados. Presidenta, si bien valoro el esfuerzo del Ejecutivo en adecuar la normativa a los estándares internacionales exigidos por la UADA, me permito plantear mi incomodidad respecto del hecho de que esta comisión se conforme por una corporación de derecho privado, con la experiencia a la vista de los difíciles controles que pueden ejercerse sobre ellas, dado precisamente su carácter privado. En el deporte abundan las corporaciones de derecho privado y las experiencias no son buenas, sobre todo cuando ejecutan fondos públicos. Creo este punto de tenerse muy en cuenta y evitarse en futuras creaciones de organismos relacionados a la práctica del deporte en favor de su transparencia y probidad. He dicho, Presidenta, y vamos a votar a favor de este proyecto por el deporte y por esos juegos que están por venir. Muchas gracias, Diputada. Nos ha solicitado la palabra el Ministro del Deporte, don Jaime Pizarro. Tiene la palabra, Ministro, y bienvenido. Gracias, Presidenta. Primero, agradecer a los señores y señoras diputadas que en la comisión también nos permitieron revisar esta iniciativa que, como aquí ha sido señalado, tiene esta situación de temporalidad y de exigencia producto de la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en nuestro país. Pero quisiera señalar adicionalmente a lo que la señora y el señor diputado mencionaban respecto de los antecedentes y de los contenidos del proyecto, señalar adicionalmente que, si bien esta adecuación del Código Mundial de Dopaje tiene la relevancia del alto rendimiento, también creemos necesario resaltar la importancia que tiene en la formación de deportistas, en la capacitación en el futuro de entrenadores, de preparadores físicos que, por supuesto, tienen a cargo el desarrollo de los jóvenes y niñas en nuestro país en diversas disciplinas. Como esperamos que estos Juegos sean inspiradores para mayor práctica, para mayor actividad física y deporte, para mayor presencia de diversas disciplinas, es que creemos del todo relevante que efectivamente podamos contar con una organización en materia del dopaje que efectivamente dé cuenta de todos los avances necesarios en esta materia. considerando además que en muchos casos no son utilizaciones de sustancias con la finalidad de obtener ventajas deportivas, sino que corresponden a utilizaciones de nivel social. Por lo tanto, creemos que la educación en esta materia resulta altamente positiva. Y efectivamente también hemos señalado respecto de esta corporación que con la finalidad de poder tener observaciones y poder tener mayores datos de su operación, también veremos en el presupuesto correspondiente del año 2024, que ahí también quede reflejado para que pueda existir una información oportuna y fidedigna de lo que ahí se realice. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Ministro. Le ofrezco la palabra al diputado Andrés Giordano y luego se prepara la diputada Marisela Santibáñez. Muchas gracias nuevamente, Presidenta. Bueno, en los últimos años, la tónica de nuestra agenda legislativa ha sido ir adecuando los estándares nacionales o los parámetros nacionales a los estándares internacionales. Lo hicimos, por ejemplo, hace no tanto tiempo con el Convenio 190 de la OIT y los posteriores esfuerzos legislativos por implementar medidas que prevengan, investiguen y sancionen el acoso laboral, sexual, maltrato y discriminación en los ámbitos del trabajo. Y el día de ayer, de manera expedita, votamos en la Comisión de Deporte este proyecto de ley con un amplio consenso, que es el que ha caracterizado, además, el trabajo de esa comisión. Y nuevamente se hace imperante una homologación de la normativa internacional en nuestra legislación. Esta vez, con mayor premura por estar a puertas del evento deportivo, como decía mi colega la diputada Oliver y Presidenta de la Comisión, más importante en Chile desde el Mundial del 62, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Y así fue necesario legislar en torno a la autonomía e independencia de un órgano con facultades sancionatorias respecto de la infracción a las normas antidopaje. La nueva Comisión de Control del Dopaje, como leí recientemente, pasaría de ser un órgano reglamentario dependiente del Ministerio del Deporte a ser una asociación de derecho privado. Y esto cumple con los requisitos que nos ha exigido la Agencia Mundial Antidopaje, pero al mismo tiempo en la Comisión fue advertida la posibilidad de abrir algunos flancos que preocupan a la Comisión de Deporte y que lo expusimos, dada nuestra experiencia previa con corporaciones de derecho privado. Entendemos la premura y vamos a aprobar por lo mismo, y que existe una urgencia de legislar, pero esto deja pendiente el punto, hacernos responsables de las falencias que actualmente tiene la legislación respecto de la constitución y funcionamiento de las asociaciones, corporaciones o fundaciones de derecho privado. Y en este mismo tono hemos expuesto como imputación los problemas asociados a la fiscalización de asociaciones de derecho privado, que justamente tienen como función fiscalizar. Ante esto, cabe preguntarse, ¿quién fiscaliza al ente fiscalizador? Es un dilema que no hemos resuelto y que buscamos dilucidar con la solicitud de Comisión Especial Investigadora respecto de los actos de gobierno, en especial el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Deporte, en torno a múltiples irregularidades que se han develado sobre la Asociación Nacional del Fútbol Profesional, ANFP, hoy en incierto control de admisibilidad. No queremos repetir la historia, por eso si bien aprobamos y respaldamos este proyecto con mucha convicción, que sabemos significa un gran avance en materia deportiva, es necesario poner los respectivos signos de exclamación e interrogación en sus posibles carencias y debates pendientes. Urge legislar sobre las asociaciones de derecho privado, su funcionamiento, su fiscalización y el uso de recursos, más aún si estos son de origen público. Así que al mismo tiempo nos parece indispensable abordar la gran crisis del fútbol chileno de la mano de las responsabilidades que le competen a los clubes profesionales y sobre todo a su asociación, la ANFP. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jordano. A continuación tiene la palabra la diputada Marisela Santibéñez. Dudo que haya podido escuchar el ministro al diputado Jordano, pero bueno, como está ministro, lo saludo amablemente. No es un día fácil para mí, no es un día fácil para muchos, pero si había alguien que estaba orgulloso de que yo estuviera en la comisión de deporte poniendo la cara por el Partido Comunista, era mi presidente Guillermo Tellier, mi sonoro es para él. Honor y padre, compañero. Honor y gloria. Decirle, ministro, que me parece que no pude estar en la discusión del día de ayer, pero sí estamos muy atentos siempre como equipo, no solo como equipo, sino que como comité, y creemos que este proyecto, bueno, tenemos que aprobarlo de todas maneras y lo vamos a hacer. Me quiero sumar a las palabras que decía mi compañero Jordano Andrés, donde efectivamente quién fiscaliza al fiscalizador es un tema pendiente en muchas materias, y creo, Presidenta, a través suyo que da en el clavo el diputado y que por la necesidad que tenemos de que se realicen de forma correcta, de forma íntegra los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos con el cual he estado de la mano con el ministro, de la mano con los organizadores, y seguiré estándolo porque debe ser de todo orgullo para nuestro país y de transversalidad absoluta que esto resulte. Eso no me cabe ninguna duda que así será. También el esfuerzo que ha puesto la Comisión de Deportes en todo el periodo, en este periodo y en el anterior, es algo que debe llenarnos también de orgullo como Cámara de Diputados, cuando antes se tenía que salir a buscar a diputados o parlamentarios o parlamentarias para que pudieran dar quórum, tanto en cultura como en deporte, eso siempre fue así en este espacio. Hoy día, al parecer, su llegada, Ministro, a través de suyo, Presidenta, y lo felicito y lo celebro que esté hoy día como uno de los ministros mejor evaluados. Eso habla de que el deporte va a ser una cosa importante para este presidente y para este gobierno. Si me trago en las palabras, no solamente es la pena, sino que es la necesidad de estar presente acá. Si hoy día estoy acá es porque hay dos proyectos de deporte, pero me gustaría estar despidiendo a nuestro compañero. Así que muchas gracias, Presidenta. Vamos a votar como bancada a favor de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marisela Santibáñez. No habiendo más inscritos, hago el último llamado. ¿Alguien quiera hacer uso de la palabra para que se inscriba a la plataforma? Cerrado el debate, entonces. ¿Quién? Diputado Franza. Diputado Sauermann, discúlpeme, no lo vi. Tiene la palabra. El micrófono, diputado. Gracias, Presidenta. Presidenta, este proyecto sin duda resulta muy relevante para nuestro deportista. Busca principalmente la propuesta de actualizar y modernizar la normativa antidopaje en Chile para cumplir con los estándares internacionales establecidos por la Agencia Mundial o Antidopaje y el nuevo Código Mundial Antidopaje vigente desde enero del 2021. Se persigue garantizar también la independencia operativa de la Comisión Nacional de Control de Dopaje y establecer un nuevo modelo institucional antidopaje. El proyecto de ley que modifica el título quinto de la ley 19.712 del deporte instaurando una institucionalidad para la ejecución de programas nacional antidopaje, facultando al Ministerio del Deporte para crear por ley una corporación de derechos privados sin fines de lucro dotándola de autonomía e independencia de los organismos estatales y del sector deportivo y de las organizaciones deportivas en línea con lo dispuesto en el artículo 20.5.1 del Código Mundial Antidopaje. Asimismo, la ley se dota de institucionalidad al Tribunal de Expertos en Dopaje en la forma de panel de expertos, regulando todos aquellos aspectos operativos y administrativos requeridos para su funcionamiento independiente y autónomo de la Comisión Nacional de Control de Dopaje en línea con las exigencias del Código Mundial Antidopaje. Además, respecto del panel de expertos en dopaje, el órgano colegiado será independiente, cuyo objeto es conocer y resolver los casos relativos a infracciones de las normas antidopaje y las autorizaciones de uso terapéutico de conformidad con el Código Mundial Antidopaje y los estándares internacionales. También su funcionamiento será independiente y autónomo de la Comisión Nacional de Control de Dopaje, conformado por una sala de audiencia de nueve integrantes, donde habrán cuatro abogados, tres médicos, dos bioquímicos, una sala de autorizaciones de uso terapéutico con cinco integrantes, dos médicos, un abogado, sala revisora, cinco integrantes también, de tres abogados, un médico, y también regula la designación, duración, conflictos de interés, incompatibilidades y cese de funciones, según corresponda por las sanciones que esta propia Comisión pueda determinar. Presidente, nosotros vamos a votar a favor de este proyecto, creo que va en la línea de lo que internacionalmente se ha hecho, y por lo tanto tenemos que ponernos a tono respecto de la legislación mundial antidopaje. Gracias, Presidente. Votamos a favor. Muchas gracias, diputado Frank Sauerbaum. Ofrezco la palabra. No habiendo más inscritos, se cierra el debate. En tercer lugar, corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley originado en moción, que modifica la ley 19.712 del deporte, con el objeto de fijar un plazo para la presentación de denuncias por acoso sexual, discriminación y maltrato de la actividad deportiva, correspondiente al boletín número 14.597-29. Para la discusión de este proyecto, se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Ahora, se ofrece la palabra a la diputada Carolina Tello. Se ofrece la palabra a la diputada Erika Olivera. Muchas gracias, presidenta. El día de hoy debemos votar un proyecto de ley que constituya un importante avance en la tarea de erradicar las conductas violentas al interior de las organizaciones deportivas. Como se ha explicado previamente, con la promulgación de la ley 21.197, se estableció el deber de contar con un protocolo contra el acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva para toda organización deportiva. Si bien, en ningún caso la implementación de este protocolo ha significado una disminución considerable de casos, sino más bien ha permitido la visibilización de conductas anteriormente normalizadas e institucionalizadas. Creemos que vamos por el camino correcto, especialmente a la luz de las modificaciones que hoy votamos. Este proyecto de ley nació de la necesidad de mejorar el autoacordado que había dictado el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, en particular el breve plazo de 180 días que contemplaba que tendría el denunciante para presentar la denuncia. Con las modificaciones introducidas por esta Cámara de Diputadas y Diputados, más las propuestas por el Senado, no solo mejoramos este punto en cuanto a ampliar el plazo para la denuncia a cuatro años, sino también avanzamos en otros puntos del todo relevantes, tales como la creación de un registro de sanciones respecto de personas naturales y organizaciones deportivas sancionadas por infracciones a la normativa impuesta por el protocolo, su aplicación a la sociedad de anónimas deportivas, la restricción de que las organizaciones deportivas que no hayan adoptado el protocolo accedan a todo tipo de beneficio o recursos públicos, la integración con paridad de género del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, asegurando que al menos dos sean mujeres, entre otros aspectos. Quiero destacar que este proyecto de ley ha sido tramitado por comisiones de deporte, tanto de la Cámara como del Senado, lo cual demuestra que la existencia de ambas facilita la tramitación de proyectos de ley, reduce los tiempos de tramitación y aporta una visión especializada sobre temáticas relacionadas al deporte, mejorando la calidad de los proyectos de ley aprobados. A la vez, Presidenta, agradecer el apoyo del Ejecutivo y en particular del Ministerio del Deporte en la expedita tramitación de este proyecto, además de sus aportes en indicaciones que complementaron de manera relevante el contenido del proyecto. Creemos que las modificaciones introducidas perfeccionarán considerablemente la aplicación del Protocolo General del Ministerio del Deporte contra el Abuso Sexual, Acoso, Discriminación y Maltrato en la Actividad Deportiva Nacional, velando por la integridad física y psíquica de todas las personas que participan en la práctica del deporte, como también el debido respeto y tolerancia entre todos ellos. El deporte debe ser siempre una actividad que una a las personas y que genere integración social, disciplina y una competitividad mientras se promueve el mayor desarrollo de las personas. Esperamos que estas conductas se erradiquen de la actividad deportiva. A favor, Presidenta. Muchas gracias, Diputada Olivera. Tiene a continuación la palabra la Diputada Carolina Tello. Muchas gracias, Presidenta. Tristemente, hemos visto cómo diversos casos de denuncias de acoso sexual realizadas por deportistas generalmente se encuentran no solo con sanciones no acorde a la gravedad de los hechos, sino también muchas veces quedan en hechos no investigados en profundidad, especialmente en lo relativo al actuar que las propias instituciones deportivas sean profesionales o no, quedan sin procesos completos de investigación o más grave aún, inclusive terminan revictimizando a quienes denuncian y muchas veces protegiendo a agresores. Esto, Presidenta, es parte de una serie de complejidades que la estructura deportiva posee en sí, con una serie de instancias en el día a día donde es más importante aún la protección, especialmente en el caso de las mujeres quienes muchas veces no encuentran dentro de la estructura organizacional deportiva ni la instancia ni los canales correctos para poder denunciar situaciones o hechos de acoso sexual. Además, la actual normativa solo permitía realizar denuncias en un plazo de 180 días, lo que a todas luces, Presidenta, es insuficiente, especialmente en casos en los que el agresor genera una presión indebida a las víctimas y en las cuales sabemos que los procesos para denunciar son particulares y responden a una serie de factores que es inexplicable que no se tomen en la práctica deportiva. Este proyecto, Presidenta, implica que las instituciones deportivas deberán incluir principios de debido proceso, proporcionalidad, igualdad, protección de las víctimas y prohibición de amenaza secundaria para la investigación y sanción que aplique el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Valoramos, además, enormemente que se incorpore a las sociedades anónimas deportivas algo esencial para que esta ley tenga el alcance real que las y los deportistas merecen. Esperamos, Presidenta, este proyecto sea aprobado y contribuyamos a formar ambientes seguros en el deporte, entendiendo que no podemos fomentar una cultura deportiva sin al menos asegurar a quienes practican disciplinas que estarán libres de todo tipo de violencia. Aprovecho de saludar también a nuestro Ministro del Deporte que se encuentra aquí presente, por supuesto a toda la comisión que también tramitó este proyecto, ya que me parece que es muy importante seguir avanzando en esta línea para erradicar toda forma de violencia y asegurar que las personas, las mujeres también que realizan este tipo de actividades lo puedan hacer de manera tranquila y segura. Muchas gracias, Presidenta Edicho. Muchas gracias, Diputada Tello. Tiene la palabra la Diputada Erika Ñanco. Ofrezco la palabra para la inscripción de este proyecto de ley. No habiendo más inscritos, cerrado el debate. En cuarto lugar, corresponde tratar el proyecto de ley originada en mociones refundidas que modifica la ley 19.712 del deporte y la ley 20.370 general de educación para exigir que los establecimientos educacionales de todo nivel otorguen a sus alumnos facilidades que permitan compatibilizar sus estudios con la práctica intensiva y competitiva de deportes en los casos y condiciones que indica, correspondiente a los boletines número 12.950-29 y 12.999-29 refundidos. Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el informe de la Comisión de Deportes y Recreación, el diputado Jaime Mulet. Muy buenos días. Señora Presidenta, estimados colegas, diputados, y diputadas, honorables diputados y diputadas, me corresponde rendir el informe sobre el proyecto de ley iniciado en las siguientes iniciativas legales refundidas en primer trámite constitucional y primero reglamentario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 del reglamento de esta corporación. Moción de las diputadas Erika Oliveira de la Fuente, Francesca Muñoz González y Jimena Osandoni Raza, y de la exdiputada Araceli Leuquén Uribe, que modifica la ley 19.712 del deporte y la ley 20.370 general de educación, para exigir que los establecimientos educacionales de todo nivel otorguen a sus alumnos y alumnas facilidades que permitan compatibilizar sus estudios con la práctica intensiva del deporte y competitiva de deportes, en los casos y condiciones que indican. Boletín 12.950-29. Moción de los exdiputados Jaime Toa González y Sebastián Keitel Bianchi, de la diputada Erika Oliveira de la Fuente y de los diputados Marcos y la Vaca Cerda, que modifica la ley 19.712 del deporte, para exigir que los estudiantes que además sean deportistas seleccionados de alto nivel, sean sometidos a un régimen de estudios compatible con la actividad deportiva. Boletín 12.999-29. La idea matriz del proyecto de ley consiste en permitir que los alumnos de establecimientos educacionales de todo nivel puedan compatibilizar su formación educacional con las actividades deportivas de alto rendimiento que desempeñan, de modo que se abran espacios y salidas institucionales, uniformes, consistentes y justas en favor de quienes han adoptado el deporte como una forma de vida y sobre todo una vía de representar al país en la alta competencia. En las mociones se dan a conocer los siguientes antecedentes. Nuestro actual sistema educativo sienta sus bases en la denominada Ley General de Educación, Ley 20.370, la cual establece los niveles educativos de enseñanza básica y enseñanza media en sus diferentes modalidades, científico-humanística, técnico-profesional y artística. Sin embargo, lamentablemente, dicho texto legal no se refiere a la formación de deportistas en los establecimientos educacionales. En los decretos que rigen y establecen normas de evaluación, calificación y promoción del sistema educacional, se señala que los estudiantes deben tener más del 85% de asistencia durante el año escolar en curso y se contemplan situaciones excepcionales de promoción si no cumplen con el mínimo, sin que se haga mención alguna al caso de la participación permanente de los estudiantes en actividades de formación deportiva de alto rendimiento. Aunque existen a lo largo del país establecimientos educacionales privados que incorporan en sus proyectos educativos la formación de deportistas de alto rendimiento, en su mayoría colaboran a que los estudiantes deportistas terminen rindiendo exámenes libres cada fin de año, pues el desarrollo del deporte profesional los lleva, en algunos casos, a no cumplir con los requisitos mínimos que se establece en el Ministerio de Educación para ser promovidos al año siguiente. Porcentaje de asistencias, de horas de clases semanales, exámenes presenciales y calendarios de fechas que son comunes para todos los alumnos de su curso. Se destaca el deporte como la actividad humana más importante después del trabajo, pues en él recaen las esperanzas de poder mejorar la calidad de vida de las personas y la herramienta más eficaz que pueden tener los gobiernos para aligerar la carga que la vida en esta sociedad globalizada e interconectada impone a los seres humanos. El ejercicio físico y en especial el deporte mejoran ostensiblemente la función mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, la sensación de bienestar, produciendo estabilidad en la personalidad caracterizada por el optimismo y la flexibilidad mental. Según la ciencia, entre el 9 y el 16% de las muertes producidas en los países desarrollados pueden ser atribuidas a un estilo de vida sedentario. De ahí que resulte un imperativo político y social la promoción sostenida permanente en el tiempo de modo tal que todos y cada uno de los chilenos y chilenas puedan acceder al deporte de distintas maneras. A la actividad recreativa en sí misma se le suma aquella porción de deportistas que hacen de la competición una forma de vida y una carrera profesional. y es a ellos quienes desde la formación escolar más temprana se les debe permitir el desenvolvimiento de la actividad deportiva de alto rendimiento que practican, permitiéndoles un desempeño eficiente en el cual se conjugan equilibradamente las exigencias académicas con la posibilidad de ejercitar, practicar y representar a Chile en diferentes disciplinas deportivas. En cuanto a sus fundamentos las mociones se refieren a los siguientes aspectos. Resulta imperioso poder ofrecer un espacio de desarrollo para programas especiales para deportistas de alto rendimiento al interior de los establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación con el propósito de poder compatibilizar la actividad deportiva profesional con los estudios formativos y formar de manera conjunta a nuestros deportistas en la base académica que necesitan para alcanzar otros logros inclusive fuera del ámbito deportivo. La participación creciente de los jóvenes en carreras deportivas de alta exigencia nos debe poder, nos debe mover a pensar que a pesar de las exigencias que tienen en materia académica se deben abrir espacios y salidas institucionales uniformes consistentes y justas en favor de los deportistas. En el marco de la discusión general se recibió al señor Ministro del Deporte que está aquí presente, al señor Ministro de Educación destacando la colaboración del Ejecutivo en lo que respecta a la presentación de indicaciones que contribuyeron a perfeccionar los textos propuestos por ambas mociones parlamentarias. Cabe destacar que esta iniciativa legal fue aprobada en general por unanimidad de votos y que el texto aprobado en particular por la Comisión consta de dos artículos permanentes y tres disposiciones transitorias. Mediante el artículo 1 se modifica la ley del deporte a fin de disponer que las instituciones de educación de todos los niveles deberán otorgar las facilidades necesarias para hacer compatibles los estudios con la práctica intensiva del deporte mediante mecanismos permanentes que permitan a sus estudiantes designados como seleccionados hacer compatibles sus actividades académicas con los programas de entrenamiento y participación en las competiciones deportivas oficiales programadas por el Comité Olímpico de Chile o Paralímpico de Chile y por la Federación o por una Federación de una modalidad deportiva reconocida por el Ministerio del Deporte. Estos mecanismos deberán contemplar una debida flexibilidad para la asistencia y rendición de evaluaciones de evaluaciones además de aquellos elementos que sean necesarios para asegurar el desarrollo deportivo y la trayectoria de los estudiantes los y las que podrán ser distintos por nivel educativo igualmente se establece la forma en que se ejercerá el derecho de los estudiantes deportistas a utilizar los mecanismos permanentes mencionados. Por otra parte el artículo 2 modifica la Ley General de Educación en el sentido de incorporar la educación para deportistas de alto rendimiento como una modalidad educativa y de encomendar al Ministerio de Educación la tarea de establecer los criterios y especificaciones para diseñar programas presenciales que permitan el desarrollo de dicha modalidad deportiva. Finalmente las normas transitorias fijan plazos para que el Ministerio de Educación proponga al Consejo Nacional de Educación las bases curriculares que regirán en la modalidad educativa para deportistas de alto rendimiento así como también para la entrada en vigencia de las modificaciones propuestas por la Ley General de Educación y la implementación de la modalidad. Es todo cuanto me corresponde informar. He dicho señora Presidenta muchas gracias. Muchas gracias al diputado informante Jaime Mulet a continuación le ofrezco la palabra a la diputada Erika Olivera. Muchas gracias Presidenta hoy día esta mañana se ha tomado el deporte esta sala. Presidenta el desarrollo de las carreras profesionales deportivas es muy diferente colegas por favor me cuesta hablar entonces parto de nuevo el desarrollo de las carreras profesionales deportivas es muy diferente al desarrollo de otras carreras en general mientras una carrera profesional comienza luego de que los jóvenes salen de cuarto medio e ingresan a la universidad para los deportistas este proceso comienza mucho antes siendo adolescentes ya compiten al más alto nivel nivel nacional e internacional a la espera de ingresar al círculo profesional adulto por eso es importante considerar que los deportistas en pleno desarrollo deportivo se encuentran en edad de pleno desarrollo académico escolar preparándose para ser a la vez exitosos deportistas representantes del país en cada evento internacional y aspirando como cada persona que se desarrolla profesionalmente al éxito profesional familiar incluso económico por ello hemos propuesto este proyecto de ley que busca generar facilidades para aquellos deportistas que se encuentran en plena etapa escolar y que hoy en día no tienen asegurada la compatibilidad entre sus estudios y sus entrenamientos y competencias hemos tomado conocimiento de muchos casos de estudiantes que han tenido que difícilmente elegir entre seguir una carrera profesional convencional dejando el deporte o bien continuar una carrera deportiva y postergar una carrera universitaria por algún tiempo y generalmente hasta el término de su carrera deportiva lo mismo sucede a nivel escolar niños ni hay adolescentes que no pueden asistir con la regularidad que quisieran a sus colegios o a sus entrenamientos que se desplazan fuera del país por determinadas temporadas de competencia y entrenamientos y que con mucho esfuerzo pero sin complicaciones cumplen con sus deberes escolares muchas veces las facilidades escolares son simplemente actos de buena voluntad de directores quienes comprenden las necesidades de estos deportistas pero la ley hasta el momento no aseguraba que se dieran esas facilidades precisamente es lo que estamos mejorando con este proyecto con este proyecto de ley los establecimientos en conjunto con los deportistas podrán establecer un régimen de estudios que compatibilice todas sus actividades escolares y deportivas sin imposiciones rigurosas para los estudiantes no queremos que exitosas carreras deportivas se trunquen simplemente por no tener las condiciones básicas necesarias para el pleno desarrollo integral como persona de cada deportista Presidenta quiero agradecer el compromiso que ha tenido el Ministerio de Educación el Ministerio del Deporte el ex ministro Marco Antonio Ávila quien amplió la aplicación de este proyecto y que reguló de manera más específica la posibilidad de adoptar una modalidad curricular vale decir la posibilidad de que en un tiempo más exista un establecimiento escolar público en el cual puedan educarse deportistas con todas las facilidades para compatibilizar estudios y deporte lo cual hasta el momento solo es una posibilidad que solo algunas personas con altos recursos tienen así que Presidenta agradezco nuevamente y por supuesto llamo a votar favorablemente este proyecto muchas gracias muchas gracias diputada Olivera tiene la palabra a continuación la diputada Carolina Tello muchas gracias Presidenta nuestro país está a un par de meses de recibir por primera vez los Juegos Panamericanos en la ciudad de Santiago será una instancia histórica en la cual no solo probaremos como país que podemos organizar un evento de gran magnitud sino que por sobre todo nos puede brindar la tremenda posibilidad de comenzar a fomentar una cultura deportiva que siente sus bases desde las primeras etapas de la infancia en sectores transversales de nuestra sociedad lamentablemente también he sido y hemos sido testigos de cómo llevar adelante una carrera deportiva en nuestro país es sinónimo de esfuerzo personal y familiar con una ayuda estatal generalmente insuficiente y que nos lleva a ejemplos generalizados de atletas y deportistas que deben estudiar y entrenar trabajar y entrenar con una imposibilidad real de dedicarse de forma óptima al alto rendimiento o al deporte profesional la experiencia además presidenta demuestra la importancia de establecer un trabajo permanente desde edades tempranas algo que se hace más complejo en nuestro país principalmente por dos motivos los recursos necesarios para realizar una disciplina de forma competitiva y el tiempo necesario para poder desarrollarlo este proyecto de ley presidenta que aprobaremos permitirá a deportistas y atletas de alto rendimiento contar con la posibilidad de compatibilizar la práctica deportiva con sus estudios a través de una serie de facilidades que otorgarán los establecimientos educacionales de todo nivel a quienes realicen actividades deportivas de alto rendimiento entre ellas facilidades de asistencia flexibilidad de horarios y también alternativas para las evaluaciones este es un gran paso presidenta que permitirá especialmente a alumnas y alumnos de instituciones públicas y subvencionadas de contar con un apoyo real en sus instituciones educacionales terminando con una barrera en la cual quienes menos tienen se enfrentan no solo a la falta de recursos sino también una estructura que no reconoce el deporte como una carrera y no reconoce en el deporte la relevancia que este tiene he dicho muchas gracias presidenta muchas gracias diputada Tello tiene la palabra a continuación el diputado Daniel Lilaillú gracias presidenta los deportistas de alto rendimiento requieren de una modalidad educativa especial que promueva su posibilidad de entrenar concentrarse y competir tanto en instancias nacionales como internacionales en la actualidad nuestro ordenamiento jurídico carece de vía normativa que aborde esta situación y debido a esto muchos jóvenes deportistas ven frustrados a sus aspiraciones y capacidades por falta de colaboración y oportunidades de coordinar su entrenamiento con su aprendizaje académico consideramos que uno de los puntos relevantes de este proyecto de ley radica en la inclusión de toda actividad deportiva patrocinada por una federación de una asociación afiliada al Comité Olímpico de Chile dicha generalidad debemos entenderla como un aporte al desarrollo deportivo de nuestro país estimamos que el presente proyecto de ley fomenta las actividades y competencias deportivas en general entregando la posibilidad de estudiantes deportistas de distintas disciplinas fomentar su desarrollo tanto deportivo como educacional en los últimos meses hemos visto disciplinas que han logrado clasificarse a campeonatos mundiales por primera vez en su historia en categoría juvenil y adulta Presidenta para seguir creciendo en materia deportiva es fundamental incentivar la práctica del deporte a todo nivel entregar recursos e infraestructura para masificar la práctica deportiva hoy muchas veces todo recado los dirigentes para que clubes de distintas disciplinas lleven adelante sus actividades yo quiero decirle me salgo de discurso tengo a Pablo González una persona que trabaja conmigo en Osorno que tiene que para hacer actividades de grima tiene que gastar parte de su bolsillo y con dificultad venir a Santiago por esta razón quiero felicitar y destacar la gran labor que cumplen los dirigentes Iván Toleo y Luis González del Club Huracán de los Muermos que pocos días tras cumplieron 79 años y que con mucho trabajo han logrado darle prestigio a esta gran institución esta institución tiene que ver mucho también con la parte donde ellos viven mueven ciudad hacen ciudad también reconocer a Jessica Gallardo Benito Vega y Loreto Armazábal por el gran trabajo que realizan para incentivar el fútbol femenino en la región de Los Lagos muy importante estos esfuerzos merecen que el Estado los apoye para seguir fortaleciendo nuestro deporte yo sé que está nuestro ministro saludarlo y yo creo que está tomando de vida nota de todas estas personas y dirigentes que necesitan ser ayudados y apoyados claramente anuncio mi voto a favor señorita presidenta muchas gracias diputado tiene la palabra a continuación el diputado Marcos y la vaca muchas gracias presidenta después de muchos años de tramitación y encontrándose guardado en los archivos de este congreso nacional llega a la sala esta fusión de estos dos proyectos tan trascendentales para el deporte nacional aquellos que no hemos dedicado al deporte en alguna fase de nuestra vida nos consta lo dificultoso que es llevar adelante la práctica deportiva y como muchas veces perdíamos clases le teníamos que ir a rogar a los profesores que por favor nos consideraran de manera diferente consta también de que muchos alumnos que les toca salir a competiciones pierden clases pierden pruebas y luego le ruegan a los profesores esa es la realidad del deporte el deporte no es mirado como una actividad esencial dentro del desarrollo humano en nuestro país y teniendo esa constatación felicitar tanto a Sebastián Keitel como a Erika de poder colocar este tema en la mesa y habernos invitado en su momento para suscribir en la comisión de deporte un proyecto de estas características y que bueno que hoy día en este gobierno tanto el ministro del deporte como el ministro de educación hayan sido un verdadero aporte para reconsiderar la actividad física en general dentro también de los planes y programas educacionales porque no basta y no se puede desarrollar actividad física de nivel si los estudiantes le tienen que estar pidiendo por favor a los profesores que tengan consideración con ellos no es posible que atletas de alto rendimiento y deportistas de alto rendimiento tengan que rogar al profesor que no lo repruebe por asistencia y que por favor le tomen otra fecha los exámenes no es posible que hoy día los deportistas de alto rendimiento tengan que marginar parte importante de su vida por el deporte dilatando un poco el desarrollo profesional y lo que abre la puerta a este proyecto hoy día efectivamente que exista esta conjunción entre la actividad escolar estudiantil y la actividad deportiva Chile tiene grandes potencialidades en términos deportivos lo que sucede es que en Chile hoy día se le dice usted es deportista o usted es profesional y muchos deportistas dejan de lado una u otra actividad para dedicarse efectivamente a lo que en definitiva va a ser el futuro su vida yo felicito este proyecto lo vamos a aprobar con mucha energía este va a ser un paso importante pero tenemos que dar más ojalá que más adelante en el futuro los niños que quieran ser deportistas profesionales tengan la facilidad para ejecutar ambas acciones el deporte es salud el deporte es vida y el deporte también es parte de nuestra cultura he dicho señora presidenta muchas gracias diputado y la vaca gran diputado queremos saludar al equipo silva de kickboxing quienes tienen 15 títulos nacionales hoy día nos acompañan desde las tribunas ellos son de curauma valparaíso y de viña del mar invitados por el diputado jorge brito le damos la más cordial bienvenida y le mandamos un afectuoso saludo a cada uno de ustedes felicitaciones vamos a ofrecerle la palabra a continuación a la diputada Jimena Osandón gracias presidenta este es un proyecto sumamente importante porque en el fondo viene a tratar de cambiar un poco nuestra cultura flexibiliza lo académico con el entrenamiento con aquellos jóvenes que proyectan una vida en el alto rendimiento pero la pregunta mía es que a pesar de que esto es un avance igual nos quedamos al debe porque como llegamos a que más jóvenes niñas y niños desde sus primeros años escolares se decían por el deporte para que tengamos más alumnos con alto rendimiento los países que tienen y que brillan en el ambiente competitivo esto lo tienen resuelto y yo me tocó personalmente vivir en Estados Unidos con mis hijos y pude de primera fuente darme cuenta de que el ramo de educación física era tanto o más importante que los demás ramos cuando había una competencia se competía entre colegios entre estados entre municipios por decirlo así y no se podía faltar había una cosa cultural muy importante relacionada con el deporte y es por eso que tenemos que avanzar en este tipo de proyectos cuando un alumno competía por su colegio todo el colegio lo sabía cuando tenía los resultados se resaltaba era algo realmente impresionante como los colegios públicos allá estaban enfocados en el deporte era muy impresionante y yo tengo clarísimo que esta batalla cultural la tenemos que crear en Chile también porque todos sabemos que a través del deporte se consiguen múltiples cosas beneficiosas y positivas para nuestra sociedad un chiquillo una niña deportista es una niña que sabe de logros sabe de metas desarrolla virtudes tiene mucho menos posibilidades de caer en el tema la droga la delincuencia y en definitiva es un aporte para el Estado en vez de ser el día de mañana un costo para el Estado lamentablemente no tenemos personas que evalúen económicamente lo que implica tener más niños metidos en el deporte compitiendo semanalmente porque nos daríamos cuenta por Estado que tal vez los presupuestos deberían ir por ahí si queremos terminar con la droga con la delincuencia es el Estado que tiene que poner recursos y hacer cambios en términos académicos para que realmente podamos cambiar y de frente tener un cambio cultural en nuestro país yo apoyo yo fui invitada a firmar este proyecto por la diputada Erika Olivera creo que son los proyectos que realmente cambian el futuro de nuestra sociedad en nuestro país y es por eso que espero que este no sea el primero y que realmente podamos de alguna forma tener un cambio cultural muchas gracias diputado Sandón tiene la palabra el diputado Cristian Tapia en primer lugar saludar a nuestro ministro de deporte Jaime Pizarro gracias ministro por estar acá y por la tremenda labor que está realizando en Poder Deporte y este es uno de los proyectos que usted también ha estado apoyando porque entendiendo la necesidad que tenemos en el país de compatibilizar lo que significa la educación con el deporte y aquí a varios lo han dicho y lo hemos discutido también en la comisión de deporte por qué truncar aquellos talentos aquellas personas que nos representan a nivel comunal regional nacional en eventos que nosotros queremos que nuestro país siga avanzando queremos que el deporte se siga materializando en cada rincón de nuestro país pero cuando nos encontramos en la realidad porque estos proyectos se basan justamente en la realidad que vive nuestro deportista lo complicado que es para ello cuando le ponen trabas en algún colegio en alguna universidad porque tienen examen no pueden salir a entrenar y qué deportista va a rendir si no tiene la posibilidad de hacer el entrenamiento como corresponde qué entrenador va a hacer una planificación de lo que viene hacia el futuro de las competencias si el deportista tiene que estar media hora y luego se tiene que retirar porque tiene un examen o tiene que ir a clase entonces cuando se piensa en los jóvenes cuando se piensa en los hombres y las mujeres del deporte yo creo que es lo que tenemos que avanzar pero aquí también nosotros tenemos una deuda muy importante con el deporte empezando de la base empezando desde los colegios empezando desde las poblaciones porque en Chile cuesta mucho cuesta mucho aquel joven que vive tal vez en Arica o en Punta Arena o en la región de Atacama donde nosotros vivimos llegar a la alta competitividad justamente porque no tenemos hasta el día de hoy una ley que regule y también que exija a los centros educacionales que el deporte tiene que estar unido con la educación y también con la salud y en base a eso también Presidenta yo quiero agradecer la presencia que tenemos el día de hoy del equipo Silva de Valparaíso Kim Bosser porque nosotros estamos trabajando en derogar una ley no pueden haber más obstáculos en el deporte para que los jóvenes puedan lo puedan practicar y la ley 18.356 que yo sé que usted también la va a apoyar ministro para que nuestros jóvenes nuestros niños en cualquier parte de Chile en cualquier territorio en cualquier lugar en una plaza en un colegio se le se le permita practicar los deportes y sin ni siquiera el día de hoy tienen que ir a pagar para solicitar estos permisos así que saludo para ellos y vive el deporte y vive Chile Muchas gracias diputado Tapia a continuación tiene la palabra la diputada Natalia Castillo Natalia Castillo Miguel Ángel Calisto diputado tiene la palabra Muchas gracias presidenta sin duda el deporte es una herramienta que no solamente permite la actividad física y realizar el deporte sino que además permite generar las personas nuestros jóvenes nuestros niños el temple la garra el equilibrio y muchos elementos que tienen que ver con la formación de la persona humana por eso que este proyecto es tan importante presidenta quiero destacar la iniciativa que ha tenido la diputada Erika Olivera de presentar este proyecto porque justamente permite que los alumnos de los establecimientos educacionales que realizan deportes puedan compatibilizar la actividad deportiva con su formación educacional y por supuesto que por todos los argumentos que se han señalado acá este proyecto esta iniciativa cobra especial realce porque hoy día muchos estudiantes que compiten en esgrima en natación en fútbol en ciclismo en básquetbol y que representan muchas veces a nuestra región en distintas competencias nacionales internacionales tienen muchos inconvenientes para poder después retomar sus estudios hacer sus pruebas y por lo tanto este proyecto va a facilitar y va a permitir que el Ministerio de Educación genere mecanismos y protocolos para esta compatibilización quiero aprovechar esta instancia Presidenta aprovechando que está el señor Ministro Don Jaime Pizarro a quien saludamos con mucho gusto de poder también plantear que las barreras que tienen que atravesar los deportistas son innumerables y no solamente si me permite Presidenta plantearle al Ministro creo que no solamente las barreras que tienen que ver con la compatibilización con los estudios son un problema sino que también las regiones que tenemos solamente dos meses al año con buenas condiciones climáticas para que los niños puedan hacer deporte al aire libre tenemos hoy día un grave problema en infraestructura señor Ministro quiero plantearle particularmente la situación de la región de Aysén donde hoy día la necesidad por ejemplo de un polideportivo en la capital de la región de Aysén en Coyhaique es urgente y necesaria porque no hay espacios en condiciones para realizar deporte en una región reitero donde solamente hay dos meses al año que tienen días en condiciones para poder hacer deporte al aire libre entonces yo creo que tenemos que dejar de ver al deporte o aplicar políticas públicas con mirada centralista como que todo lo que pase es Santiago porque hay regiones que tienen particularidades como la nuestra para que le digo la situación en Melinca en Huicha donde prácticamente llueve todo el año y no hay un gimnasio en condiciones y tampoco hay canchas en condiciones para que los chicos puedan hacer deporte he dicho presidenta muchas gracias muchas gracias diputado Calixto a continuación tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez muchas gracias presidenta presidenta quienes han recorrido una carrera deportiva o han estado cerca de un proceso personal de algún pariente algún amigo alguna amiga que termina en un campeón o una campeona de la rama deportiva sabe la importancia que tiene dicho proceso y debe fomentarse desde la más temprana edad la disciplina y constancia son factores que marcan la diferencia entre quienes destacan y quienes no destacan en una rama deportiva presidenta a veces sorprende señor presidente señora presidenta perdón señorita presidenta esta disciplina y fuerza que muestran nuestros jóvenes deportistas sorprende la gran cantidad de alumnos que no solamente deben rendir en la cancha en una pista sino que además deben luchar en un terreno adverso cuando se trata de la vida académica y eso lo hemos podido ver cuando hacen una entrevista a una deportista y dice bueno ahora tengo que terminar esta entrevista porque debo ir a rendir algún examen al mismísimo hotel o a la mismísima cabaña o lugar donde esté residiendo en alguna competencia actualmente señora presidenta solo algunos colegios particulares incluyen el deporte competitivo dentro de su proyecto educativo cuando un alumno de colegio tal como lo han dicho acá quiere desarrollarse en algún deporte la jornada escolar completa muchas veces no permite que llegue a los niveles de la alta competencia deportiva al que pueden llegar jóvenes en un colegio privado con facilidades de horario eso es una cosa normal que se da a nivel transversal esta iniciativa establece la modalidad educativa de deporte competitivo que obliga a las instituciones educativas de cualquier nivel a darle las facilidades necesarias a los estudiantes para que compatibilicen sus deberes académicos con las prácticas deportivas intensas que estos tienen y no solo prácticas sino también entrenamientos o sea el entrenamiento más la competencia presidenta esto significa que sin ello debe afectar ninguna evaluación académica siempre me molesto cuando los diputados van a conversar con los ministros pero esta vez me voy a hacer la lesa porque hay un colocolino y uno del agua en la testera este proyecto señora presidenta es un tremendo avance para garantizar los derechos que se deben dar yo por otro lado también quiero destacar que este proyecto avanza firmemente en el acceso y en la promoción del deporte haciendo más democrático y mayor número de jóvenes porque quiero que no se me acaben los segundos porque yo tengo un padre que no es Luis Santibáñez como muchos creen sino don Ricardo Santibáñez que estudió en la Universidad Técnica del Estado es un constructor civil que además gracias a sus capacidades de basquetbolista después se dedicó a ser árbitro de basquetbol pudo estudiar de manera gratuita ojalá en Chile alguna vez se pudiera volver a dar que el deporte sea una gran una gran promoción para que tengamos además grandes profesionales no solo en lo deportivo sino también en lo académico he dicho muchas gracias muchas gracias diputada Santibáñez tiene la palabra a continuación el diputado Bernardo Berger muchas gracias señorita presidenta honorable cámara señorita presidenta por su intermedio deseo saludar por supuesto al ministro de deporte don Jaime Pizarro que está presente en esta sesión señorita presidenta fomentar el deporte desde temprana edad no solo promueve una vida saludable sino que también contribuye a la formación de valores esenciales en la sociedad esta semana como diputado me comprometo con el bienestar votaré a favor del proyecto que busca modificar las leyes de deporte y educación con el objetivo de garantizar que los establecimientos educacionales brinden las facilidades necesarias para combinar estudios y prácticas del deporte competitivo el ejercicio físico especialmente a través del deporte potencia la función mental la autonomía y la memoria generando una sensación de bienestar y estabilidad en la personalidad en este contexto es alarmante que entre el 9 y el 16% de las muertes en países desarrollados están vinculados a un estilo de vida sedentario actualmente nuestro sistema educativo establece las bases a través de la ley general de educación que contempla la enseñanza básica y media sin embargo carece de enfoque en la formación de deportistas a pesar de mencionar el fomento del deporte en su artículo quinto asimismo los decretos que rigen la evaluación calificación y promoción escolar exigen un mínimo de un 85% de asistencia es imperativo que nuestras leyes educativas evolucionen para reflejar la importancia del deporte como elemento fundamental en la formación de individuos saludables y responsables esto implica no sólo la incorporación de actividad deportiva como parte integral del currículo escolar sino también la creación de incentivos y apoyos concretos para aquellos que buscan una carrera en el deporte competitivo fomentar el deporte desde la base educativa contribuirá a la salud física y mental de nuestra población además contribuirá una sociedad más unida y resiliente es también de que nuestras leyes comprendan que esta realidad y promuevan activamente el desarrollo de deportistas competitivos desde la temprana edad por un futuro en el cual el deporte no sea simplemente un entretenimiento sino una herramienta esencial para el crecimiento personal y una posible carrera profesional en el ámbito deportivo he dicho señorita presidenta muchas gracias muchas gracias a usted diputado Berger tiene la palabra a continuación el diputado Francisco Pulgar muchas gracias presidenta y por su intermedio saludar al ministro Jaime Pizarro y da gusto ministro encontrarse con personas a cargo de ministerios que realmente conocen las realidades eso no se da en todos lados y no con el ánimo de no estar al resto pero si permite poder canalizar de mejor manera los requerimientos vengo de una familia también de deportistas mi hija fue seleccionada nacional de oligol por muchos años y vivimos todo este calvario respecto al tema de hacer las fiestas los bingos solicitar plata ayuda para los traslados y también para los alojamientos y cuánto de esto ha cambiado durante estos años no mucho ministro por su intermedio presidenta porque ahora mismo el día de ayer hablé con el presidente de un club de balonmano don Augusto Yañez de Curicó donde me representaba un caso de tantos que el de Sofía Ignacia Mujica Díaz una joven de 15 años que estudia también en en el colegio Luis Cruz Martínez de Curicó fue seleccionada es seleccionada pero no están los recursos económicos para que ella viaje constantemente a las citaciones a los torneos etcétera entonces ministro usted por su intermedio presidenta usted entenderá que esta situación lamentablemente es repetitiva a nivel nacional pero quiero sentarme ahí como un presidente necesitamos ayuda para esta jugadora porque más allá de ser un referente es un caso de tantos que pasa en este país y me gustaría posterior a terminar la sesión entregarle todos los antecedentes de esta deportista lo mismo pasa con la escuela de fútbol de Celco que también lleva el nombre de la gran empresa forestal pero no recibe ningún aporte de esta empresa también ayuda a deportistas para salir de los temas de obesidad hoy la tasa de obesidad en Chile balanza y desafortunadamente no hay una política pública clara precisa y concisa respecto a combatir esta situación y qué decirlo ministro por su intermedio presidenta cómo sirve el deporte para sacar a los jóvenes de los vicios del consumo de alcohol el consumo de droga y también que lleva ese camino a la delincuencia así que hago la petición ministro para que se atienda este caso de la ciudad de Curicó que debe ser uno más de tantos que recibe usted pero para mí es un referente en la región del Maule actualmente muchas gracias presidente muchas gracias diputado pulgar y por último tiene la palabra el diputado Andrés Longton gracias presidenta presidenta primero valorar y destacar a los autores de este proyecto en especial bueno al diputado Sandón al diputado Olivera al ministro Pizarro por impulsar un proyecto como este presidenta porque la verdad es que este tipo de proyectos empiezan a generar un cambio cultural en nuestra sociedad un cambio cultural no solamente respecto a las personas que nos rodean sino que respecto a los docentes y directivos de establecimientos educacionales porque hoy día vemos solamente esta alternativa de flexibilidad y compatibilizar a quienes quieren dedicarse al deporte y a la actividad que los apasiona y que en definitiva puede ser la actividad la que desarrolla en toda su vida es decir aquello que precisamente los mueva en la vida que finalmente muchas veces termina postergado por la incompatibilidad que tienen las personas con los estudios y hoy día solamente tienen acceso a aquellas personas que pueden pagar un establecimiento privado en que en definitiva tengan los recursos para poder acceder a esa flexibilidad y hoy día se abre la puerta con este proyecto y por eso es importante empezar a conversar con los establecimientos educacionales y empezar a meter ese chip de que en definitiva si permitimos compatibilizar estas dos cosas vamos a estar sacando adelante deportistas que nos van a representar a nuestro país pero que en definitiva van a poder hacer una carrera en el deporte Presidenta respecto a este proyecto es muy importante destacar que hoy día esto estaba establecido pero solamente respecto a las instituciones de educación superior hoy día se establece algo muy importante porque además se compatibiliza también con establecimientos que se van a poder crear para deportistas de alto rendimiento y eso es tremendamente relevante yo le preguntaba al Ministro que es importante también poder acceder a la subvención propia que tiene la creación de un colegio por ejemplo particular subvencionado que quiere crearse para deportistas de alto rendimiento y que en definitiva hoy día pareciera ser que están dentro de esa oferta educativa porque hoy día se amplía la oferta educativa y eso es tremendamente relevante Presidenta porque estamos en un país donde en general los deportistas sobre todos aquellos que vienen de sectores más vulnerables les cuesta mucho mucho salir adelante y en definitiva dedicarse profesionalmente a lo que los apasiona yo el fin de semana conocí a Constanza Pérez que va a representar a Chile en los Juegos Panamericanos campeona de judo pero que no tiene los recursos y los padres con mucho esfuerzo han logrado sacarla adelante ese acompañamiento conjuntamente con esta flexibilidad es tremendamente relevante para tener deportistas de alto rendimiento en nuestro país y que no terminen perdiéndose precisamente por la falta de apoyo muchas gracias Presidenta muchas gracias diputado Longton diputado Jaime Mulek tiene la palabra tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla tranqui tranqui gracias gracias Presidenta pero yo habría esperado una presentación igual como la que le hizo al diputado y la vaca pero bueno entiendo que no sea posible ¿no? Presidenta no la verdad es que valoramos valoramos esta iniciativa y la vamos a votar favorablemente porque viene a generar las condiciones para que efectivamente todos los estudiantes que tengan el interés de desarrollarse en algún deporte en particular y contribuir a tener una mejor representación en las diversas competencias nacionales internacionales le debemos generar las condiciones porque muchas veces nos quedamos en el discurso que el deporte es muy importante pero no le generamos las condiciones para que los jóvenes puedan desarrollar sus aptitudes en las distintas disciplinas deportivas por eso Presidenta este proyecto creo que es un proyecto que va a generar mejores condiciones para que los estudiantes desarrollen sus habilidades deportivas pero en esto también Presidenta no basta con que se le den facilidades sino que también y aquí hago un llamado al Ministro para que generemos las condiciones desde el punto de vista económico para que nos puedan representar en las distintas competencias muchos jóvenes que se ven impedidos por no disponer de los recursos es penoso Presidenta es triste Presidenta ver como algunos deportistas deben hacer bingos o beneficios para reunir recursos para pagarse los pasajes y podernos representar ya sea en el territorio nacional o fuera del territorio nacional eso Presidenta al Ministro debemos corregirlo debe existir un financiamiento para que todos y cada uno los deportistas que nos van a representar en las distintas competencias tengan a lo menos el financiamiento para los pasajes y no tengan que estar haciendo beneficios para financiar estos traslados que para ellos muchas veces es imposible de financiar por eso Presidenta reitero vamos a votar a favor este proyecto pero creemos que es insuficiente hay que entregar el financiamiento necesario para que los deportistas tengan los medios para poderse trasladar y representarnos dignamente en las diversas competencias he dicho Presidenta muchas gracias diputado Bobadilla no tiene la palabra el diputado Daniel Melo gracias Presidenta por su intermedio quisiera saludar al ministro de deportes don Jaime Pizarro desearle éxito en su en su gestión la verdad es que este es un proyecto de ley muy relevante para las familias pero por sobre todo para los deportistas para nuestras jóvenes promesas y tengo la impresión de que esto efectivamente va a generar mayores condiciones de equidad para el desarrollo de la actividad deportiva de las y los jóvenes no obstante como bien se ha dicho acá si bien esto es un primer paso para equilibrar los estudios con la práctica deportiva de alto rendimiento quisiera aprovechar la oportunidad para solicitar al gobierno y en este caso al presidente a través del ministro que pudiéramos hacernos cargo de la gran brecha que existe como barrera de entrada desde el punto de vista de los recursos económicos me tocó tener un par de reuniones y conocer el testimonio de Julián Valenzuela de la comuna de los espejos joven espejino de alto rendimiento que practica tenis y de Martín Alcaíno de Pedro Aguirre Cerda ambos tenistas que tienen una proyección infinita pero que para el desarrollo de esta disciplina requieren de un impulso adicional y este impulso si bien las familias tienen la posibilidad de colaborar y contribuir si no está el Estado y quiero ponerlo a ello como testimonio si no está el Estado detrás de este tipo de jóvenes la verdad es que esos sueños se van a ver truncados entonces esto es algo que se arrastra de gobierno en gobierno no un problema en especial de este y tenemos que tomar conciencia para poder hacernos cargo de esta realidad se requieren más recursos más financiamiento ojalá es un plan programa que te permitan no sólo no sólo acoger a los deportistas que ya han tenido algún triunfo sino que permitir desde la primera formación poder empujar poder fomentar las distintas disciplinas deportivas que existen y que hoy día tienen a miles y miles de jóvenes en nuestro país esperando el derecho cierto y la oportunidad de poder tener acceso a mejor financiamiento así que Presidenta dejar este mensaje como testimonio creo que es importante que podamos poner al deporte como un derecho que el Estado lo pueda garantizar en todas sus disciplinas muchas gracias muchas gracias diputado Melo a continuación tiene la palabra el diputado Diego Chalper gracias Presidenta saludar por supuesto al Ministro Pizarro a ver qué le puedo decir la verdad que este proyecto creo que son de aquellas cosas que a veces pueden parecer que no son de primera línea pero que son de primerísima línea yo creo que aquí que ha demostrado la importancia que hayan parlamentarios que han sido además deportistas de alto rendimiento y que son capaces de levantar este tipo de temas como políticas que al final tienen que ver con 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 digamos con hacerse cargo de realidades que repercuten muy decisivamente en las comunidades no será una novedad para el Ministro Pizarro por su intermedio que en las localidades especialmente más vulnerables del país aquellos que practican el deporte de manera profesional y de alto rendimiento son verdaderos testimonios y entre que sea el testimonio el personaje que lleva la droga en la población a que sea el deportista de alto rendimiento a que la orientación para los jóvenes a través del deporte sea salir de los flagelos de la droga salir de los flagelos de la delincuencia es súper importante encontrar referentes y los deportistas de alto rendimiento especialmente en esas localidades se transforman en verdaderos referentes lo sabemos todos en el caso mío me acuerdo inmediatamente algunos clubes de barrio especialmente algunos lugares de Rancagua entonces me parece presidenta por su intermedio al ministro que ojalá hagamos un plan integral pensando en esos términos este proyecto envía una señal potente importante pero yo no tengo duda que para los deportistas de alto rendimiento va a ser muy importante el acceso a la educación superior por ejemplo si es posible que el estado invierta para los deportistas en becas para la educación superior o en ciertos beneficios específicos en el acceso no sería una locura pensar que hay un porcentaje por ejemplo de los puntajes para el acceso a la educación superior que se vea bonificado como lo hacen muchas universidades del país respecto a aquellas personas que practican deporte de alto rendimiento después por qué no pensar ministro por su intermedio presidente le hemos hablado algo con el ministro de educación en que también en que también hayan becas relativas a estudios complementarios o becas por ejemplo de intercambios en el extranjero o sea que tiene que haber toda una política de estimular a los deportistas de alto rendimiento como referentes dentro de sus entornos sociales especialmente los más vulnerables porque son ellos los que tiran para arriba el carro entonces yo creo que este proyecto llega en muy buen momento si hay algo de lo cual el ministro entiende de esto porque ha sido referente para un equipo que ha tenido momentos buenos momentos malos para los que somos de Católica está bien pues alguna vez que le toque diputada Santibáñez pero todos sabemos que el deporte de alto rendimiento es una palanca de cambio social en los entornos así que van a contar con nuestro respaldo para eso pero ojalá ministro lo tome usted como un plan integral que toque educación y que toque desarrollo social como parte integrante de la estrategia y yo creo que usted puede tener el liderazgo para eso he dicho gracias presidenta muchas gracias diputado Chalper tiene la palabra el diputado Matías Ramírez gracias presidenta no quiero dejar pasar estamos discutiendo precisamente un proyecto de ley que sin duda nosotros vamos a apoyar y que va en apoyo directo a quienes quieren encontrar en el deporte y en el alto rendimiento un estilo primero un estilo de vida y una forma también de pasar sus años sino que además hoy es el día internacional en memoria de los detenidos desaparecidos y Sergio Tormes Méndez fue un campeón de Chile ciclista campeón nacional que en 1974 fue desaparecido yo creo que no quería dejar pasar porque no creo que esto sea una coincidencia que se discuta precisamente un proyecto de estas características cuando incluso en estos minutos se está lanzando un plan nacional de búsqueda y hay deportistas de alto rendimiento en nuestro país que hasta el día de hoy sus familias no han podido encontrar dicho eso creo que efectivamente a mí me toca representar una región extrema de Tarapacá y no solo hay una brecha sustancial respecto de la la posibilidad de que los deportistas se puedan efectivamente en en su fase escolar dedicar los tiempos suficientes sino que también hay una brecha en cuanto a la infraestructura yo quiero poner solamente un ejemplo en la región de Tarapacá tiempo atrás nos tocó en un gobierno anterior fue una ministra del deporte y uno de los tantos deportes ramas que se dan en nuestra región son los deportes acuáticos el waterpolo sin ir más lejos el club unión unión morro ha sido campeón nacional e internacional en reiteradas ocasiones y una de las demandas era la construcción de una piscina olímpica temperada porque hasta la fecha en la región de Tarapacá no existe y nos mandaron a nadar a la playa esa fue la respuesta vayan y naden en la playa entonces cuando queremos efectivamente incentivar a jóvenes que desde muy temprana edad hacen sus primeras herramientas no solamente tienen que tener la facilidad de los establecimientos escolares sino que también tienen que tener la facilidad en cuanto a la infraestructura para poder desempeñar dicha disciplina de la mejor manera posible de la mejor manera posible y creo que ahí tenemos un gran desafío que avanzar y me imagino que muchos parlamentarios de regiones extremas les pasa lo mismo que sin duda los jóvenes que se dedican a alguna rama deportiva primero tienen que sortear una brecha en cuanto a los permisos en cuanto a la infraestructura y en cuanto a los traslados porque también deberíamos empezar a incentivar por ejemplo las ligas regionales o interregionales para que efectivamente no todos los torneos sean centralizados en Santiago porque obviamente eso tiene un costo económico que es muy potente para las familias particularmente dicho eso sin duda nuestra bancada va a apoyar este proyecto creemos que es una muy buena iniciativa y esperamos contar con un apoyo transversal Muchas gracias diputado Ramírez me ha solicitado la palabra el ministro del deporte Jaime Pizarro Ministro Muchas gracias Presidenta he tratado de sintetizar algunos aspectos que aquí han sido señalados y que me parecen extremadamente significativos y relevantes vamos a tener unos juegos que van a tener en el aspecto panamericano 39 deportes y 60 disciplinas 31 de ellas son clasificatorias a París 2024 la mayor cita en relevancia deportiva del mundo en los juegos para panamericanos 17 deportes 18 disciplinas 17 de ellas clasificatorias a París 2024 parto con esto porque vamos a tener la delegación más numerosa que haya tenido nuestro país en algún mega evento deportivo de esta magnitud creo que además debe ser una fuente de inspiración para nuestros niños porque efectivamente van a ver en todas estas disciplinas a los talentos y a los deportistas más destacados creo que efectivamente necesitamos que este proceso de formación que se vive desde el ámbito escolar también tenga en el deporte un espacio nutritivo creativo de desarrollo nos ayuda muchísimo a procesos de integración hay que recordar que muchas de nuestras disciplinas no son disciplinas individuales es juego en equipo es trabajo colectivo adicionalmente a cuánto requerimos la socialización y por lo tanto todas las opciones que tenemos de que efectivamente aprovechemos tanto estos juegos para asistir en familia como después seguir jugando algo que parece tan banal tan sencillo pero que caramba que ha costado durante este último tiempo educar es un proceso que conlleva seguramente desde el ámbito familiar una serie de requerimientos sin embargo creemos que también es muy importante que los niños puedan tener una estabilidad en este proceso educativo que no producto de poder compatibilizar con el tema deportivo tengan que cambiarse de colegio de forma permanente tratando de encontrar una mejor alternativa que recoja efectivamente esta disponibilidad de tiempos para poder realizar su práctica deportiva sea entrenamiento sea competencia sea procesos de pretemporada etcétera requerimos para que nuestros niños tengan en ese proceso tanto de nivel emocional y educativo un camino certero por cierto y aquí ha sido señalado promoviendo que hayan accesos facilitados al régimen escolar y también de la educación técnica y superior también que ese proceso de ingreso tenga alguna beca que facilite desde la perspectiva no solamente financiera sino también de acompañamiento para poder terminar en los plazos que corresponda el poder generar los calendarios adecuados porque no sacamos nada que un joven o una niña deportista vaya a una competencia y cuando vuelve va a tener en una semana que ponerse al día con todo lo que pasó durante el último mes entonces creo que finalmente el último punto que alcanzo a señalar dice relación con ampliar la actividad escolar efectivamente tanto desde el ámbito comunal regional para las finales nacionales poder ampliar la cantidad de disciplinas que estén presentes poder generar también esta competencia que a veces es interregional para evitar estos largos traslados y estos costos adicionales que eso pueda provocar en resumen creo que también es generar este contexto donde la infraestructura pase a tener una relevancia en el buen uso en la disposición en los horarios distintos y en poder alternar diversas disciplinas que puedan convivir en esos espacios por último señalar que efectivamente estaremos lo más atentos posibles para contribuir a que el financiamiento de nuestros deportistas que viene dado por la gestión y priorización que establecen nuestras federaciones deportivas se pueda cumplir de la mejor manera posible por último señalar que de verdad desde la experiencia y tal vez hoy desde mi posición simplemente agradecer la actitud disposición voluntad por esta temática porque me parece que es extremadamente importante como un mensaje para nuestros niños y niñas deportistas gracias presidente muchas gracias ministro y no habiendo más inscritos se cierra el debate en quinto lugar corresponde continuar con el debate del proyecto de ley originado en moción que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 del 2005 del ministerio de salud para establecer la obligación de las ISAPRES de informar a la superintendencia de salud el aumento del precio de sus planes correspondiente al boletín número 15.760 151 guión 11 para la discusión de este proyecto de ley se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriban para hacer uso de la palabra tiene la palabra la diputada Marta Bravo muchas gracias presidenta este proyecto busca guardar un problema que afecta a una buena parte de los chilenos me refiero a todas aquellas personas que se encuentran afiliados a instituciones de salud previsional todos sabemos que la crisis que están enfrentando estas instituciones a causa de la sistemática presentación de recursos de protección por el alza de los planes es un derecho de todos con todo me parece que debemos tener en cuenta la ley 21.350 que creó el índice referencial de costos de la salud pues buscó dar objetividad a los elementos que se tienen en consideración a la hora de reajustar el precio base de los planes contratados sin embargo esto no funcionó y la presentación de recursos subsistió porque las ISAPRES reajustaron su precio base al máximo posible por eso valora este proyecto de ley pues me parece que es un avance necesario para poder enfrentar la crisis de las ISAPRES porque pone límites tanto a estas como a los afiliados todo con el fin de que el sistema no colapse lo cual afectaría a miles de personas así de cumplirse con los parámetros establecidos en la ley el reajuste de precio base no podrá ser susceptible de un recurso de protección por faltar el requisito de la arbitrariedad voy a aprobar esta iniciativa pues soy una convencida de que debemos trabajar conjuntamente para evitar el colapso del sistema de salud y poner nuestra atención en mejorar el sistema de salud pública cuyo funcionamiento necesita mucho trabajo para poder garantizar una calidad superior de atención en beneficio de todos los usuarios he dicho muchas gracias presidenta muchas gracias diputada a continuación tiene la palabra el diputado don Diego Chalpel gracias presidente la verdad que respecto a lo que ha dicho la diputada que me antecede hago propias las palabras obviamente que este es un proyecto que un avance pero quiero aprovechar este espacio presidente para referirme a lo que hoy día está pasando con la crisis de la salud en particular lo que está ocurriendo respecto a la crisis de la prestación privada de salud a través de las ISAPRE me da a mí la impresión presidente que todos están aquí mirando para el techo en un problema que es extremadamente grave y extremadamente urgente si cae el sistema privado de salud por mucho que pueda ser quizá el sueño de algunos en esta sala la verdad que lo que se va a traducir es en una inmensa cantidad de afiliados que van a tener que recurrir a los establecimientos del Estado sin que los establecimientos del Estado tengan la capacidad de hacerse cargo de eso acá hay que asumir como un dato de la causa que solo es posible en Chile hacer prestación mixta de salud yo sé que a algunos eso no les gusta pero es un dato de la realidad ya no es un tema ideológico es un tema práctico de realismo elemental me parece a mí presidente que acá pasan los días y todavía el gobierno no es capaz de tomar el liderazgo necesario para hacerse cargo de la tremenda crisis en la que estamos enfrentados al menos algunos aquí creemos que hay que apostar por un plan básico de salud garantizado y efectivamente financiado a través de las cotizaciones de los trabajadores y después habrán seguros complementarios pero si esas decisiones se van a tomar que es bastante parecido al proyecto de reforma FONASA que en el gobierno anterior no se estuvo dispuesto a apoyar que incluso incorporaba plazos fatales para las listas de espera pudiendo recurrir incluso prestadores privados si era necesario si no se va a avanzar porque hay un tipo de prejuicio negativo respecto de eso bueno al menos que tenga claro el gobierno que no es posible prescindir de los prestadores privados de salud y por lo tanto si no tiene esa convicción al menos ojalá la realidad se la imponga porque aquí pasan las semanas y estamos viendo como lentamente como no hacerse cargo de esto podría pasar en Chile una catástrofe de salud de proporciones yo quisiera hacerle presidente un llamado al gobierno porque esta es una tarea del gobierno el gobierno al ser una materia en donde hay iniciativa exclusiva en muchos de sus elementos la iniciativa tiene que venir del gobierno esto no es algo que se vaya a resolver en los tribunales de justicia tiene que haber un empeño y una iniciativa por parte de la superintendencia de salud y por parte también en particular del gobierno en el ministerio de salud pero si no toma la iniciativa y sigue en esta especie de letanía en la que está la crisis de la ISAPRE presidente el problema sanitario para Chile podría ser de proporciones y podría incluso creo no exagerar si le digo podría incluso costarle vida a algunos pacientes he dicho gracias presidente muchas gracias diputado a continuación le ofrecemos la palabra al diputado don Hernán Palma le ofrecemos la palabra a don Johannes Kaiser diputado Kaiser tiene la palabra muchas gracias señor presidente en el marco del proyecto de ley que se está proponiendo me parece de absoluta justicia que efectivamente las ISAPRE comuniquen a la superintendencia de salud el aumento de sus planes la pregunta es si todavía van a haber en un par de meses más ISAPRE para comunicar algo a la superintendencia porque así como van las cosas señor presidente no vamos a tener ISAPRE así como van las cosas FONASA tampoco paga a los privados así como van las cosas no vamos a tener 2.700.000 atenciones en lista de espera sino que muy por sobre los 3 millones así como van las cosas con la deserción de muchos que en este momento están en ISAPRE por la inseguridad que significa pertenecer al sistema el sistema no se sostiene y la verdad es que creo que vamos a estar legislando para un sistema que va a haber fenecido que va a haber fallecido junto con decenas de miles de personas junto con clínicas con prestadores privados que están siendo asfixiados por los dos por las dos fuentes de financiamiento que tienen la fuente privada y la fuente pública entonces señor presidente yo soy partidario de esta ley voy a votar a favor de esta ley pero es una ley que va a quedar sin objeto si este gobierno no se pone de una vez por todas las pilas y corrige las dificultades que está viviendo el sistema completo de salud porque no es solamente el sistema privado el que está en crisis el sistema público está en una crisis incluso aún mayor si es dable pensarlo y la gente se está muriendo porque no se hace lo que corresponde muchas gracias señor presidente muy bien diputado ya hay sed a continuación tiene la palabra el diputado don Tomás Lagomarsino doctor tiene la palabra muchas gracias presidente efectivamente el año pasado 2022 conocimos dos fallos de la Corte Suprema un primero con respecto al reajuste de los planes base y un segundo con respecto a las tablas de factores de riesgo la crisis en que están la ISAPRE es por la incapacidad que ha tenido el sistema político en su conjunto el ejecutivo en diversos gobiernos con este congreso nacional en distintas legislaturas de llegar a un acuerdo que nos permita avanzar no solamente a un sistema de salud solidario sino también a un sistema de salud mucho más sustentable y estable en el tiempo lamentablemente esa incapacidad del sistema político ha empezado a ser subrogada por la Corte Suprema que duda cabe de ello en sus múltiples fallos y en el primer fallo de la Corte Suprema del año 2022 nos dio luce con respecto a cómo justificar adecuadamente las alzas para que no sean medidas unilaterales por parte de cada una de las ISAPRE sino que tengan una rigurosidad y un análisis y una evaluación fundada en las características de nuestro sistema de salud particularmente prestacional privado en cuanto a cómo cambian los precios en este sector ya el Congreso Nacional a través de la ley 21.350 estableciendo el tope máximo había establecido lo mismo que yo señalo el ICSA que es un tope máximo que para el año 2022 fue un 7.6% y para este año fue un 2.6% lamentablemente el año 2022 las ISAPRE dieron nuevamente un muy mal ejemplo cuando todas y cada una de ellas elevaron sus planes al tope máximo a un 7.6% lo que claramente no se condesía con la realidad que cada una de ellas estaba viviendo en cuanto a los precios del sector prestacional salud y es por ello que en ese primer fallo de la Corte Suprema del año 2022 se incluyó el proceso de verificación de la elevación de costos en el cual la excelentísima Corte Suprema intruyó al superintendente de salud el doctor Víctor Torres a que implementara un mecanismo en el cual le pedía la información a cada una de las ISAPRE de las razones por las cuales subía sus planes y en la medida que estos fueran adecuadamente justificados y atendidos en una serie de ítems y no superasen el tope máximo que para el año pasado fue un 7.6% y que para este año fue un 2.6% se podía realizar ese ajuste efectivamente esto que fue ordenado por la Corte Suprema en el año 2022 fue realizado por la Superintendencia de Salud en dicho año y que fue nuevamente ejecutado durante este año 2023 permite cerrar definitivamente una de las tres aristas de judicialización de la ISAPRE reajuste planes base tablas de factores de riesgo el segundo y el tercero primagias este proyecto de ley busca esta luz que nos dio la Corte Suprema con respecto a este mecanismo para cerrar una de las aristas de judicialización hacerlo parte de nuestra institucionalidad legal en materia de salud y que no deba ser ordenado por una Corte de Chile sino más bien sea implementado desde este Congreso Nacional es por ello y en esa luz que la Cámara de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados discutió este proyecto lo aprobó de forma transversal y es por lo cual uno cree que finalmente este honorable Congreso Nacional y el sistema político en general tiene que buscar avanzar en ello para cerrar y finalmente darle estabilidad al sistema como lo hace este humilde proyecto de ley muchas gracias presidente muchas gracias señor diputado se encuentra en la tribuna de honor una delegación compuesta por integrantes de la Comisión de Cultura del Parlamento sueco encabezada por el honorable señor Robert George Hanna junto a ellos se ubica el excelentísimo embajador de Suecia en nuestro país señor Tomás Wickland ellos concurrieron a la Comisión de Cultura Artes y Comunicaciones de nuestra Cámara presidida por el diputado de la región de los Lagos don Alejandro Bendales muchas gracias bienvenidos señores a continuación tiene la palabra el diputado Félix González muchas gracias presidenta vale la pena decir que mi primer trabajo al salir de cuarto medio en el verano fue en Unisapre reemplazando al junior de Unisapre en la comuna de Talcahuano y me bastó ese verano para darme cuenta junto con los funcionarios y funcionarias que estaban ahí y aprender que las Isapres son solo un negocio y que había un peregrinaje de muchos usuarios y usuarias porque no se pueden llamar beneficiario porque las Isapres no benefician a nadie reclamando por la falta de prestaciones en relación a lo que cubría la Isapre y creo que se ha dado un debate confuso incluso un diputado de mi distrito planteaba que podían si desaparecieran las Isapres colapsar los servicios públicos de salud como los hospital o los SESFAM y lo que creo que es un debate que se debe aclarar porque las Isapres no son un sistema de salud aquí no está en riesgo el sistema de salud privado no están en riesgo las clínicas no están en riesgo los laboratorios privados esos siguen funcionando las Isapres son una empresa de seguros eso es lo que son la gente paga una prima mensual y cuando se enferma le cubren una parte del costo eso es un seguro en cualquier parte del mundo el país puede funcionar sin las Isapres y además las personas que ganan más son los clientes de las Isapres o las Isapres los buscan a las personas que ganan poco las Isapres no los buscan entonces las personas que cotizan más están en las Isapres e históricamente las Isapres han ganado mucha plata porque prestan poco y recaudaban mucho ahora se han enfrentado a que les salieron al camino el poder judicial y como están acostumbrados a cobrarle muchísimo a las personas que pudieran eventualmente enfermarse y lo dijo un presidente de las Isapres dijo no podemos estarnos haciendo cargo de gente enferma no sé si se acuerdan esa frase bueno eso grafica muy bien lo que son las Isapres son un negocio si las Isapres desaparecen esas cotizaciones de la gente que gana más se va a ir a un seguro que es público donde sí se puede hablar de beneficiarios que es FONASA y eso nada tiene que ver con el lugar donde se hacen las prestaciones sea una clínica privada o sea un laboratorio privado o sea un hospital público o sea un SESFAM yo estoy en FONASA presidenta y me puedo atender en laboratorios privados y en clínicas privadas y FONASA igual me cubre y además está el beneficio y que hay que reconocerle a este gobierno en particular de eliminar el copago en las instituciones públicas por lo tanto no se paga en el hospital a quienes tenemos el seguro de FONASA entonces creo presidenta que hay que sincerar el debate y no decir que aquí está en riesgo la salud privada y asustar a las personas que se atienden normalmente en las clínicas privadas porque aquí lo que pone en riesgo efectivamente a las clínicas privadas es que las ISAPRE no les paguen entonces para poder salvaguardar a la ciudadanía lo que hay que hacer es fortalecer el sistema público de financiamiento de la salud así que creo que este proyecto presidenta va en un buen sentido pero no nos va a resolver el problema lo que tenemos que hacer es sincerar el debate y en algún momento ponerle el cascabel al gato y que la gente tenga garantizada la salud eso es lo importante garantizar la salud y no cuidar el negocio de las ISAPRE gracias presidente muchas gracias diputado Félix González a continuación tiene la palabra la diputada Elia Molina tiene la palabra el diputado Andrés Celis gracias presidenta la verdad que nadie se podría oponer a algo que es de sentido común el informar mediante la página web de la superintendencia el aumento de los precios de los planes pero tampoco nadie puede negar lo que está sucediendo hoy día con la salud en términos generales hoy día cuando uno lee que el director de FONASA le dice a los chilenos y a las chilenas que van a ver una forma de pago que va a ser la siguiente nos notifica que la deuda actual a la salud privada son 300 mil millones de pesos pero ojo parte de esto y parece por su intermedio presidenta que el diputado Félix González lo desconoce es lo que se denomina por la ley de urgencia que es aquella que las personas más modestas más vulnerables incluso gente de clase media que está en FONASA que recurre a la salud pública a los hospitales públicos y que mediante la ley de urgencia van a la salud privada a las clínicas privadas y por la ley de urgencia tienen que recurrir a aquella salud privada y tienen que recurrir y van a esta van a esta institución privada y una vez que están estabilizadas vuelven al recinto de salud pública bueno lo que dicen las clínicas que parte de la deuda de las ISAPRES es justamente por el concepto de aquello entonces lo que yo quiero señalar que esto es una cadena no es algo inocuo el que esta deuda que hay hoy día por parte del Estado de los 300 mil millones de pesos a las instituciones de salud privada sea algo que no vaya a afectar a la salud pública obviamente que en definitiva si no se les paga a las instituciones de salud privada los más afectados en definitiva va a ser la gente más vulnerable ¿ustedes creen que la gente que recibe más ingresos en este país está suscrita o está inscrita o paga alguna cotización en ISAPRES la gente más rica de este país no está en ningún ISAPRES la gente más rica de este país tiene seguros de salud no está en ISAPRES el 2% un 1% que tiene más recursos de este país olvídense paga seguros complementarios paga seguros internacionales entonces de verdad yo llamo a la sensatez me parece que está fuera de discusión y aquí nadie se puede negar a que se publique y ojalá existan las ISAPRES pero por otro lado yo llamo al presidente Boric a que por favor se apure porque en noviembre es imposible que haya una ley corta para poder darle una salida al tema de las ISAPRES pero hoy día el realismo político nos dice que si no se le da una salida a lo que ocurre con el tema de las ISAPRES es imposible que el sistema de salud de nuestro país pueda subsistir y le quiero notificar por su intermedia presidenta al señor Félix González diputado que las listas de espera hoy día son más extensas que hace dos, tres años y la única solución para aquello es que las clínicas privadas sigan subsistiendo y para que sigan subsistiendo es que es que las ISAPRES también puedan seguir sobreviviendo y para que esa cadena pueda tener una consecuencia y un final es que finalmente puedan pagarse puedan cancelarse y para aquello el Estado debe pagar sus compromisos debe cumplirse porque si no lo hace en definitiva los más perjudicados serán los pobres de nuestro país y es inaceptable que el señor Boric notifique y diga que va a pagar en marzo del 2024 y cuando termine su periodo porque cualquier persona decente cuando hay una deuda se paga y sobre todo cuando está en riesgo la vida y la salud de la gente más vulnerable así que señora presidenta señorita presidenta yo voy a aprobar este proyecto de ley pero con el compromiso con la salud no se juega y mucho menos con la gente más vulnerable y más modesta de nuestro país he dicho muchas gracias muchas gracias diputado diputado cristian araya punto de reglamento muchas gracias presidenta solo solicitar el acuerdo para que a continuación de este proyecto pudiésemos invertir el orden de la tabla y poner a continuación el proyecto que está en el número octavo que es un proyecto de seguridad hoy hemos visto hartos temas pero estamos enfrentados a la peor crisis de seguridad en nuestra historia y abordar temas de seguridad debe ser ojalá una preocupación de todos los parlamentarios vamos a ver a continuación en unos segundos más si nos preocupa realmente la seguridad o no presidenta le solicito regalar el acuerdo diputado ahora ya tengo un problema práctico porque tengo cinco inscritos y la orden del día está a las 12.40 alcanza tampoco vamos a alcanzar pero tratemos de regalar el acuerdo presidenta hay acuerdo para no hay acuerdo no me sorprende que el Partido Comunista se opongan gracias presidenta no hay acuerdo tiene la palabra el diputado Luis Sánchez muchas gracias presidenta bueno escuchar la intervención hace un rato del diputado González por su intermedio presidenta llama la atención llama la atención porque pareciera que no conoce muy bien la realidad de quienes sufren la salud estatal en nuestro país si fuera tan fácil atenderse por FONASA en clínicas privadas bueno la gente no estaría pasando esos malos ratos pareciera ser que el diputado González por su intermedio cree que la gente va a pasar malos ratos por deporte por gusto aquí tenemos situaciones bien críticas en mi región y yo me imagino que muchos de ustedes conocen también en la suya particularmente tengo un caso de un hombre que fue literalmente asesinado por el hospital Gustavo Frique en Viña del Mar por falta de atención frente a una enfermedad bastante compleja y esas son situaciones que evidentemente no se ven a ese nivel de gravedad en la salud privada y la actitud de algunos diputados que dicen no que desaparezca la guisada pues da lo mismo se financiará de alguna manera la clínica se financiará con la plata que crecerá en los árboles la verdad no se entiende porque no tiene ni pies ni cabeza este es un buen proyecto de ley es un buen proyecto de ley porque establece un deber no solo de informar por parte de la ISAPRE sino que también mecanismos para la aprobación de estos aumentos de los precios de los planes pero yo creo que necesitamos abordar desde el Congreso con un poquito mayor un poquito más de profundidad y de integridad como están generándose estos problemas en el sector privado en las clínicas en las ISAPRE con una mirada muy clara puesta en ampliar la capacidad de cobertura de las clínicas privadas que ojalá más gente pueda atenderse ahí para descomprimir la atención estatal porque más allá de la ideología de algunos presentes aquí en esta cámara el Estado no es capaz de atender ni siquiera la cantidad de gente que está hoy día yendo a atenderse a la salud estatal si es un desastre los hospitales públicos son un desastre los consultorios son un desastre esto funciona mal bajo cualquier métrica funciona pésimo y las clínicas están ahí para cumplir un rol que podría ser mucho más social o sea esto no debería ser un sistema solo para la gente rica o la gente que le sobra la plata si de verdad tenemos un sistema de salud al cual podemos echarle mano y el Estado puede destinar recursos para que la gente más pobre y la clase media se atienda ahí y que esto no sea solo un tema de ley de urgencia no sea solo en los casos más graves y que ni siquiera en los casos más graves porque tenemos gente que de verdad está siendo atendida en condiciones deplorables en los hospitales estatales y que ni siquiera ahí los trasladan a las clínicas privadas entonces yo de verdad me pregunto ¿cuándo vamos a tener un poquito de sentido común aquí en el Congreso? es por este tipo de temas que la gente se aburre de nosotros es por este tipo de temas que la aprobación del Congreso de la política en Chile está por el piso porque no hay sentido común no somos capaces de entender que a una persona que se está muriendo en un hospital público hay que trasladarlo a una clínica privada para que lo atiendan bien no se entiende nadie lo entiende que eso no ocurra por eso yo creo que este proyecto de ley avanza en la dirección correcta pero necesitamos mucho más sentido común con este tipo de problemas que tenemos en nuestro país y esto no se resuelve con una estatización total del sistema no se resuelve dejando caer las guisapres no se resuelve creyendo en un mundo de fantasía de que esto en el fondo todos los chilenos pueden ser atendidos por los hospitales públicos no se resuelve de esa manera se resuelve con sentido común muchas gracias presidenta muchas gracias diputado a continuación tiene la palabra el diputado Patricio Rosas gracias gracias presidenta creo que que es muy bueno que la superintendencia tenga la facultad y la obligación las guisapres de informar el aumento de precios de sus planes pero también aparte de este proyecto que lo vamos a aprobar quisiera hacer unas observaciones más técnicas respecto del problema que se ha sustitado acá en la cámara lamentablemente justamente por esto del sentido común es que ha llevado a la crisis al sistema público y privado de salud de nuestro país la la intromisión del lucro en forma desmedida en un mercado muy poco regulado que es el mercado de la salud finalmente han arrinconado al sistema a este nivel de precariedad y el endeudamiento cuando hablamos de endeudamiento tenemos que ser muy cuidadosos porque cuando hablamos de endeudamiento también estamos hablando de un montón de contraloría del tipo de deuda que se está imputando de uno u otro lado tanto las deudas que se imputan desde las clínicas a las ISAPRES que también son sujetas a una contraloría muy exhaustiva porque hay mucho abuso también ahí y de las contralorías de esas endeudamientos hemos visto como el abuso de los precios en las cuentas de las clínicas hacia el sistema privado y también desde el sistema privado al sistema público por eso es que las deudas no son las que se emiten solamente en el titular sino que hay que descomponerlas en deuda castigada deudas de arrastre deudas verificadas deudas que han pasado por la por la contraloría médica y contraloría administrativa no es tan sencillo no es tan de sentido común como se ha hablado aquí es un tema técnico que tenemos que abordar en profundidad y que yo creo que este gobierno nuestro gobierno tiene que abordar tenemos que darle una solución el sistema de pago entre sistemas públicos o privados puede funcionar bien hay muchas regiones en que el 70 80% de los prestaciones y los aranceles que se transan entre el sistema público y el sistema privado son a través de los costos GRD que se llama que son un costo que viene asignado también un nivel de ganancia proporcional y adecuado considerando la prestación lamentablemente como he dicho desde un inicio el lucro que se ha instalado ha llegado a tanto que lamentablemente como hemos contratado en muchos sectores de nuestra sociedad la codicia en los mercados y la asimetría en los mercados nos ha generado un problema finalmente como sociedad y es así que hay clínicas en que su arancel es tan caro que las personas en su copago felices de que les descuentan de acuerdo a su ISAPRE y tienen que hacer un copago el copago es esencialmente casi el doble del precio real entonces hay un tema obviamente de un mercado irregular que se tiene que regular cuando cuando se dijo que las ISAPRE no tenían que las clínicas no podían por qué recibir enfermos o estar obligados a atender más enfermos es porque cuando hay un enfermo grave en las clínicas en general no están preparados lo vimos en la pandemia un muy pequeño número de clínicas pudieron expandir a camas críticas porque no tenían camas críticas la mayoría son clínicas obstétricas la mayoría son clínicas de cirugías menores o de menor complejidad que no cuentan con sistemas de alta complejidad por eso es que el sistema ideal que tiene que tener Chile es lo que hablamos ayer en el proyecto de la Universidad de Chile y el hospital JJ Aguirre que es integrar el sistema a través de convenios y generar un valor a las canastas y precios de las prestaciones que sea real que contemple también un lucro adecuado para las instituciones pero que no sigan con esto de que la amenaza de que un sistema va a colapsar porque eso no es así eso no es así porque el sistema de aseguramiento va a cambiar probablemente a un sistema de segundo piso un seguro que le va a dar la posibilidad de atenderse con ciertas regalías probablemente en los pisos superiores de la clínica como funciona en otros países en Europa en Finlandia en España pero el sistema se va a fortalecer con un financiamiento de los más sanos porque si analizan además las personas que están en ISAPRE son las personas sanas que cuando empiezan a enfermarse les suben los planes para que se vayan y eso tenemos que resolverlo entonces hay cosas pendientes muchas gracias diputado ha terminado el tiempo de la orden del día y por haber diputados inscritos este proyecto queda pendiente entrando en tiempo de acuerdos y resoluciones corresponde tratar el acuerdo número 17 el señor prosecretario dará lectura su título gracias presidenta solicitud de acuerdo número 17 de los diputados señores Hugo Rey Paula Labra Carla Morales Fran Sauer y Diego Charper en virtud del cual la cámara de diputados observa con preocupación la falta de medidas preventivas y la ausencia de políticas destinadas a mitigar los efectos causados por los sistemas frontales que han afectado la zona centro-sur de nuestro país para hablar a favor tiene la palabra el diputado Hugo Rey gracias gracias presidenta esta solicitud de acuerdo porque vemos con preocupación la falta de medidas preventivas y la ausencia de políticas destinadas a mitigar los efectos causados por los sistemas frontales que han afectado a la zona centro-sur de nuestro país en el reciente sistema frontal que afectó a nuestro país se registraron tres personas fallecidas 1.245 albergadas 41.500 aisladas más de 32.000 evacuadas en relación a las viviendas se informó que se registran más de 21.000 con daño menor cerca de 3.000 con daño mayor 44 destruidas y más de 3.500 en evacuación por otra parte desde el punto de vista de conectividad el Ministerio de la Pública indicó que a nivel nacional se encuentran 9 puentes cortados con daños estructurales 20 afectados en distintas condiciones y respecto a la situación de rutas y caminos 506 se encuentran afectados entre otras situaciones que mantienen en aislación completa aislados a muchas poblaciones de nuestro país sobre todo rurales ¿qué es lo que sucede en el territorio? el gobierno no desarrolla con la rapidez necesaria los trabajos para mitigar los efectos del frente de mal tiempo se advirtió lo advertí Presidenta en esta testera el 11 de julio el 11 de julio después del temporal anterior donde dije que hace poquito tiempo prácticamente un par de años se había producido un gran temporal en el mes de agosto ya estábamos a 11 de julio y que el gobierno debería intervenir rápidamente con mucha fuerza justamente con las medidas para mitigar posibles situaciones que pusieran en riesgo nuevamente a nuestros vecinos y vecinas ¿y qué sucedió? bueno muy poco de ello no se hizo caso omiso a lo que mencioné aquí y a lo que mucha gente advirtió y por eso que lamentamos que parte importante de lo ocurrido se pudo haber evitado pero el gobierno Presidenta no reacciona los afectados sienten que la ayuda no está llegando a tiempo en los territorios la gente de los distintos lugares a los cuales los que estamos aquí representamos en la zona afectada nos señalan que la ayuda no llega ellos muchos de ellos están saliendo hoy día a marchar por el abandono que sienten por la falta de ayuda que no están recibiendo y para muestra un botón aún está pendiente parte importante de los compromisos comprometidos del temporal de junio y es por eso que la gente por ejemplo los vecinos de Plasilla en Licantén han salido a marchar han salido a cortar el camino por la impotencia que están sufriendo por la falta de empatía del Estado que no está llegando a tiempo a todos los sectores así es estimados colegas el Estado no está llegando a tiempo y los vecinos de la zona afectada han tenido que asumir en muchos casos las obligaciones del gobierno los agricultores y vecinos de Villaprat hicieron con mucho esfuerzo reunieron recursos para asumir la conexión del camino de Villaprat y la huerta ellos lo hicieron no lo hizo el gobierno no lo hizo el Estado ellos asumieron el abandono en que estaban y asumieron el compromiso justamente para levantar esta conexión diría presidente que hay que apoyar fuertemente para a nuestros vecinos con el cuerpo militar del trabajo que se despliegue solicitamos a la ministra al presidente de la república que coloque a disposición de los vecinos de los sectores del cuerpo militar del trabajo que se despliegue apoyando a nuestra gente que siente el abandono por parte de este gobierno ellos pueden levantar caminos ellos pueden construir puentes ellos pueden abrir las conexiones que hoy día se requieren apoyar en diversos tipos de labores por eso presidente le pido que apoyemos esta solicitud de acuerdo para que este gobierno de una vez por todas reaccione y ponga al cuerpo del militar del trabajo a disposición de las distintas comunidades del país como Peo Licantén Molina Romeral Teno Sagrada Familia Curicó Rauco Bichuquén y muchos otros sectores en donde se necesita el apoyo de los militares y sobre todo del cuerpo militar del trabajo porque necesitamos todavía mucha mano de obra que apoye a nuestros vecinos y ellos están disponibles y están listos para salir pero necesitamos que el gobierno y la ministra del trabajo lo autoricen he dicho presidente muchas gracias gracias diputado no habiendo inscritos para hablar en contra el diputado Bray ha tenido una consulta en reglamento gracias presidente dos preguntas la primera en qué quedó lo que se estaba implementando de tener priorizados porque vemos que aquí hay proyectos de resolución que se arrastran de hace un año atrás y lo segundo es la duración de las intervenciones van a ser de ahora en adelante cada intervención a favor y en contra de cinco minutos por proyecto de resolución eso va a ser o es solo ocasional por esta sesión día extraordinario por alguna razón en particular si nos puede explicar este nuevo modus operandi gracias presidente el secretario tiene la palabra honorable cámara la pregunta del diputado Araya es pertinente lo siguiente el acuerdo que teníamos modificada una norma del reglamento el artículo 114 como todo acuerdo que modifica una norma del reglamento no puede ser permanente dura mientras un comité pide que se deje sin efecto un comité pidió que se dejara sin efecto la norma de priorización y quedó y eso hace que los acuerdos tanto de los minutos como de la prioridad de los proyectos de resolución no se pueda llevar efecto el acuerdo del artículo 114 son cinco minutos en la discusión de cada proyecto a favor y cinco minutos en contra muy bien tiene corresponde tratar a continuación la resolución número 453 el señor prosecretario dará lectura a su título solicitud de resolución número 453 de las diputadas y diputados Marcia Rafael Juan Carlos Beltrán Fernando Borges José Miguel Castro Andrés Celis Sara Concha María Luisa Cordero Mauro González Paula Labra y Carla Morales en virtud del cual solicita su excelencia al presidente de la república disponer los recursos necesarios para proveer una mayor dotación de médicos en el centro de salud familiar de la localidad de la junta comuna de Cisnes región de Aysén así como la implementación de un servicio de urgencia rural y al menos una ambulancia SAMU de servicio permanente en la misma localidad eso es todo presidente no hay inscritos para hablar ni a favor ni en contra a continuación corresponde tratar la resolución número 454 el señor prosecretario dará lectura a su título solicitud de resolución número 454 de los diputados y diputadas Francesca Muñoz Sara Concha Miguel Mellao Carla Morales y Jimena Osandot en virtud del cual solicita a su excelencia al presidente de la república implementar una traducción al idioma inglés de todas las páginas web de instituciones y servicios públicos de la administración así como de la información y cifras económicas oficiales con el objeto de fomentar el aprendizaje de dicho idioma y facilitar el acceso a esta información a los inversionistas extranjeros eso es todo presidente no hay inscritos para hablar ni a favor ni en contra corresponde a continuación tratar la resolución número 455 el señor prosecretario dará lectura solicitud de resolución número 455 de los diputados y diputadas Marta Bravo Álvaro Cárter Eduardo Cornejo Felipe Donoso Henry Leal Daniel Lilayú Cristian Moreira Marlene Pérez Natalia Romero y Marco Antonio Zulantay en virtud del cual solicita a su excelencia al presidente de la república que en conjunto con el ministerio del trabajo y previsión social tomen todas las medidas necesarias para aumentar el monto de la pensión básica solidaria de invalidez eso es todo presidente Marta Bravo gracias señor prosecretario para hablar a favor tiene la palabra la diputada Marta Bravo muchas gracias presidente presenté esta solicitud en octubre del 2022 y lamentablemente las condiciones de vida de los chilenos que viven con una pensión básica solidaria de invalidez no ha mejorado bien sabemos que el año pasado el monto de la pensión básica solidaria de invalidez se comenzó a homologar al de la pensión garantizada universal y que este solo se reajusta en febrero de cada año lo cual es insuficiente teniendo en cuenta el aumento del costo de vida que ha evidenciado durante el último tiempo esto se acentúa aún más en el caso de las personas que reciben una pensión básica de invalidez pues tienen una situación que les imposibilita poder trabajar normalmente por lo que en muchos casos dependen únicamente de esta ayuda para poder subsistir ellos necesitan una pensión digna que les permita afrontar las dificultades de su diario vivir por ello es que con este documento solicito que se implementen las medidas para aumentar el monto de la pensión básica solidaria de invalidez pues las personas que sufren algún tipo de enfermedad o discapacidad física o mental que les imposibilita trabajar requieren contar con mayor apoyo económico por parte del Estado muchas gracias presidente muy bien corresponde a continuación tratar la resolución número 456 el señor prosecretario dará lectura a su título solicitud de resolución número 456 de los diputados y diputadas Marta Bravo Álvaro Cárter Eduardo Cornejo Felipe Donoso Henry Leal Daniel Lilayú Cristian Moreira Marlene Pérez Natalia Romero y Marco Antonio Zulantay en virtud del cual se solicita a su excelencia el presidente de la república que en conjunto con los ministerios de educación salud y hacienda implementen una solución que permita aumentar el número de médicos especialistas en geriatría otorgando los recursos económicos que sean necesarios para alcanzar ese objetivo eso es todo presidente muy bien para hablar a favor se ha inscrito la diputada Marta Bravo muchas gracias presidente el INE señala que en el año 2050 cerca de un tercio de la población de Chile estaría compuesta por personas mayores por tanto me resulta irresponsable no anticiparnos a este escenario dado que sabemos que estamos en proceso de envejecimiento demográfico acelerado con un perfil nuevo epidemiológico como médico puedo asegurar que si bien las patologías diagnosticadas durante la tercera edad pueden ser las mismas que afectan a los adultos estas cambian en su frecuencia expresión clínica y evolución con el paso de los años sabemos que ha aumentado la esperanza de vida pero también la morbilidad y con ello la demanda en salud para la cual debemos estar preparados y darle atención especializada que se requiere por el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores por tanto necesitamos contar con médicos geriatras en Chile y en particular en aquellas regiones más envejecidas como mi región la región de Ñuble donde solo hace un mes recién contamos con un médico especialista en geriatría para la salud pública si queremos hablar de acceso y oportunidad en salud no podemos seguir concentrando los profesionales especialistas en las metrópolis y cubriendo necesidades de demanda de todos los grupos etarios menos de los adultos mayores como un niño requiere un pediatra ellos también requieren un geriatra muchas gracias presidente para hablar en contra tiene la palabra la doctora Cordero perdón 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 diputada Cordero tiene la palabra antes el diputado Cristian Araya para hablar a favor luego usted en contra muchas gracias presidente muy sucinto es claro y manifiesto que en Chile hay una carencia de especialistas médicos en las más diversas especialidades no solo en el caso de geriatra ¿y por dónde pasa la solución? por más mercado no por menos mercado y qué es lo que tenemos que hacer es enfrentar los carteles que actualmente operan y que impiden que médicos puedan ingresar a las especialidades yo creo que si nos pusiéramos de acuerdo en esta sala y ojalá incorporando también al Senado para enfrentar estas restricciones que se imponen en las diversas especialidades apostando a que cualquier médico pueda acceder teniendo obviamente los requisitos académicos puedan acceder a las especialidades pudiéramos enfrentar de buena forma este desafío pero actualmente hay un grupo de médicos por especialidad que se oponen a que otros médicos puedan ingresar a estas especialidades a diferencia de lo que puede empezar en la bancada del frente de tratar de regular restringir forzar lo que hay que hacer es aplicar las leyes del mercado esas que tampoco les gustan para implementar en políticas públicas pero que tanto utilizan para ello presidente si precisamente hacemos frente a los carteles hacemos frente a aquellos que restringen la posibilidad de que los médicos puedan especializarse evidentemente las normas se adaptan los médicos van a buscar especialidades donde hay espacio y vamos a poder enfrentar esta necesidad que tiene nuestro país gracias presidente votaremos por para hablar en contra tiene la palabra la diputada Cordero señor presidente muchas gracias no es para hablar en contra es para ampliar el tema hago mía las sugerencias del diputado Araya usted pidió la palabra para hablar en contra no lo que quiero decir es que yo tengo un programa en el distrito 10 de los ancianos postrados y me he encontrado con un problema y hago visitas domiciliarias y me preocupo de sus medicamentos continúe diputada me hago cargo de sus medicamentos y lo que veo con mucha preocupación es que los los médicos denominados geriatras sobre medican a los ancianos estuve en la casa de una familia en San Joaquín y la señora que está postrada tiene una contractura muscular por las altas dosis que te apina que le da entre comillas al especialista yo me atreví a bajárselo y la señora se ha ido sintiendo mejor bueno y eso que están de duelo vamos a retirar las últimas palabras y la llamo la atención diputada la advierto a continuación corresponde tratar la resolución número 457 el señor prosecretario dará lectura a su título solicitud de resolución número 457 de los diputados y diputadas Marta Bravo Álvaro Cárter Eduardo Cornejo Felipe Donoso Henry Leal Daniel Lilayú Cristian Moreira Marlén Pérez Natalia Romero y Marco Antonio Zulantay en virtud del cual solicita a su excelencia el presidente de la república que tome todas las medidas necesarias para implementar centros especializados en neurodiversidad en niños y adolescentes eso es todo presidente gracias para el secretario para hablar a favor tiene la palabra la diputada Marta Bravo muchas gracias presidente la diversidad es parte de la humanidad la convivencia social debe construirse bajo ese paradigma es por ello que cada día gracias a los movimientos sociales familias y personas con neurodiversidad están visibilizando sensibilizando y ganando espacios que permiten una inclusión real la ley 21.545 que establece la promoción de la inclusión la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social de la salud y la educación viene a ser la primera señal institucional que responde a las demandas primarias sin embargo en la práctica donde nace la primera necesidad es en la pesquisa del trastorno espectro autista y después del diagnóstico en las terapias las cuales son de alto costo y deben ser multidisciplinarias y permanentes para el pleno desarrollo potencial de niños y adolescentes sin embargo el sistema público no cuenta con la infraestructura y el equipamiento para ello excelentes iniciativas como la del primer centro de neurodiversidad realizadas en Chillán se hacen insuficientes por la demanda que existe por tanto se requiere la creación de centros especializados para niños y adolescentes con neurodiversidad que entreguen la atención oportuna de calidad multiprofesional a los menores y sus familias en todas las comunas del país para dar cumplimiento a los tratamientos necesarios para que el espíritu de esta ley tenga un brazo armado con el músculo que requiere sostener con fuerza a estos niños y sus familias por ello centro de la neurodiversidad en todas las comunas del país es la respuesta que podemos entregar como parlamento a quienes llevan décadas esperando muchas gracias presidente gracias diputada diputada Orsini punto reglamento diputado Brito punto reglamento muchas gracias presidente quisiera no tener que hacer este punto de reglamento pero a raíz de lo que se acaba de decir en el debate por parte de la diputada Cordero por su intermedio presidente es que surge la duda de cuando llegó o debería llegar la notificación de la corte suprema respecto al desafuero a la diputada en cuestión yo entiendo yo entiendo presidente que los mismos que aplauden el bombardeo a la moneda ahora no griten y no dejen expresar nuestra preocupación pero tenemos las garantías de poder realizarlo de acuerdo al reglamento y es lo que le solicito presidente porque es primera vez que estamos en una situación como esta y nos extraña que habiendo estado anunciado que está desaforada esté presente incluso participando del debate de esta sesión gracias presidente le voy a dar la palabra al señor secretario para que explique la situación honorable cámara se explicó con bastante detalle en la sesión del día lunes y pareciera ser que como no se ha entendido con claridad voy a hacer bien específico las resoluciones judiciales sucias se entienden a firmes desde que están ejecutoreadas es decir de que están las personas que se les aplica una sanción o se les aplica una medida como en el caso del desafuero son notificadas y es notificada la institución que además en el caso del desafuero de los diputados procede a notificar a los diputados esto ha sido así porque está en la ley mientras eso no ocurra la constitución establece la constitución establece que cada uno de ustedes tiene el legítimo derecho a ejercer las funciones que la ley le encomienda y en esa situación está la honorable diputada cuando cuando la corte suprema firme la resolución la va a mandar a la corte de apelaciones que nos tiene que notificar a nosotros y nosotros procederemos a notificar primero al afectado en este caso o afectado en su caso y después se da cuenta a la sala y desde ese minuto conforme a la constitución la persona queda suspendida del cargo muy bien a continuación corresponde tratar la resolución número no hay más se acabó el tiempo 400 ah perdón hasta aquí llegamos porque se nos acabó el tiempo estimada y estimado vamos a proceder vamos a proceder entonces a las a las votaciones de las resoluciones diputado sánchez punto reglamento ahí viene creo que es de interés transversal acá por eso lo comenté con las distintas bancadas está el proyecto de resolución 1048 que tiene que ver con una situación que definió el CERVEL en las elecciones pasadas eliminar las inconscripciones dentro de las comunas lo que ha generado que mucha gente se vea desplazada bastante lejos para cada una de las elecciones y hay cierta urgencia de poder discutir y ojalá aprobar este proyecto de resolución para solicitarle al CERVEL que vuelva a reponer las circunscripciones y si no lo hacemos luego se va a pasar la fecha para el plebiscito de fin de año entonces me gustaría solicitarle que recabe el acuerdo de la sala para poder priorizar solo este proyecto de resolución para la próxima semana y que bueno lo resuelvan los comités que se puede devolver o no a las priorizaciones generales de proyectos de resolución como ocurría antes sería solo una excepción muchas gracias señor presidente ¿habría acuerdo solo para este proyecto de resolución? no hay acuerdo en tiempo de votaciones en votación el acuerdo número 17 por medio del cual la cámara de diputados y diputadas observa con precaución la falta de medidas preventivas y la ausencia de políticas destinadas a míticar los efectos causados por los sistemas frontales que han afectado a la zona centro-sur de nuestro país en votación han votado todas y todos los señores diputados resultado la votación resultado la votación por la afirmativa 80 votos 27 en contra 12 aprobado en votación la resolución número 453 que solicita a su excelencia el presidente de la república disponer los recursos necesarios para proveer una mayor dotación de médicos en el centro de salud familiar de la localidad de la junta comuna de Cisne región de Aysén así como la implementación de un servicio de urgencia rural y al menos una ambulancia SAMU de servicio permanente en la misma localidad en votación han votado todos y todas las señoras diputadas resultado la votación por la afirmativa 120 votos una abstención aprobado en votación la resolución número 454 que solicita a su excelencia el presidente de la república implementar una traducción al idioma inglés de todas las páginas web de instituciones y servicios públicos de la administración así como de la información y cifras económicas oficiales con el objeto de fomentar el aprendizaje de dicho idioma y facilitar el acceso a esta información de los inversionistas extranjeros en votación of course of course han votado todas y todos los señores diputados resulta resultado la votación por la afirmativa 122 votos y 2 en contra 2 abstenciones aprobado en votación la resolución número 455 que solicita a su excelencia el presidente de la república que en conjunto con el ministerio del trabajo y previsión social tomen las medidas necesarias para aumentar el monto de la pensión básica solidaria de invalidez en votación han votado todas las señoras y los señores diputados resultado la votación por la afirmativa 127 votos aprobado en votación la resolución número 456 que solicita a su excelencia el presidente de la república que en conjunto con los ministros de educación salud y hacienda implementen una solución que permita aumentar el número de médicos especialistas en geriatría otorgando los recursos económicos que sean necesarios para alcanzar ese objetivo en votación han votado todas las señoras y los señores diputados resultado la votación por la afirmativa 126 votos aprobado finalmente en votación la resolución número 457 que solicita a su excelencia el presidente de la república que tome todas las medidas necesarias para implementar centros especializados en neurodiversidad en niños y adolescentes en votación han votado todas y todos los señores diputados resultado la votación por la afirmativa 127 votos aprobado proyectos de ley enmiendas del senado en votación las enmiendas incorporadas por el senado en el proyecto de ley originado en mensaje que autoriza única y excepcionalmente el tránsito de los vehículos oficiales de los décimo novenos juegos panamericanos y séptimos para panamericanos santiago 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 2023 dentro del país en votación han votado todas y todos los señores diputados 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 resultado la votación por la afirmativa 128 votos votación 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 general en votación general el proyecto de ley originado en mensaje que homologa la ley número 19.712 del deporte a los estándares y disposiciones del nuevo código mundial antidopaje con la salvedad a la disposición que requiere quórum especial de aprobación en votación han votado todas y todos los señores diputados diputada Marlene Pérez resultado de la votación por la afirmativa 128 votos aprobado en votación en votación general el inciso tercero del artículo 72 sexes que propone el número 4 del artículo único del proyecto de ley que requiere para su aprobación del voto favorable de 78 diputadas y diputados por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional en votación han votado todas las señoras y los señores diputados diputados bien diputados bien diputados si resulte resultado de la votación por la afirmativa 128 votos aprobado por no haber sido objeto de indicaciones es el proyecto que además ha aprobado en particular con la misma votación, dejándose constancia de haber alcanzado el quórum constitucional requerido. Se despacha el proyecto a ley. Enmiendas del Senado. En votación las enmiendas incorporadas por el Senado en el proyecto de ley originado en moción que modifica la ley número 19.712 del deporte con el objeto de fijar un plazo para la presentación de denuncias por acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva. En votación. ¿Han votado todas las señoras y los señores diputados? ¿Resultado de la votación? Por la afirmativa, 128 votos. Aprobado. Se despacha el proyecto a ley. No, perdón. Se despacha el proyecto a ley, sí. Votación general. En votación general el proyecto de ley originado en mociones refundidas que modifica la ley número 19.712 del deporte y la ley número 20.370 general de educación para exigir que los establecimientos educacionales de todo nivel otorguen a sus alumnos facilidades que permitan compatibilizar sus estudios con la práctica intensiva o competitiva de deportes en los casos y condiciones que indica. Con la salvedad de las normas que requieren quórum especial de aprobación. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Diputado de Reventería. Diputado de Reventería. Sí, presidente. ¿Resultado de la votación? Por la afirmativa, 128 votos. Aprobado. Si le parece con la misma votación los artículos transitorios. Aprobado. Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda además aprobado en particular con la misma votación dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido. Se despacha el proyecto al Senado. Hora de incidentes. Hora de incidentes. Hora de incidentes. ¿Todo bien? Cambiamos de... No, pero... No, pero... Incidentes... Ahí están los que han llegado, han hecho llegar los... Muy bien. Los grandes. Partimos con... Independiente, tiene 46 segundos seguramente, no. Nadie la usa. ¿Nadie? Sí. Independiente, claro. Hay que mencionar... Entrando en tiempo de incidentes, tiene la palabra, hasta por 46 segundos, el Comité de Independientes. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. No hay inscritos. A continuación, corresponde el uso de la palabra, hasta por 8 minutos, 54 segundos, al Comité de Renovación Nacional. Tiene la palabra el diputado... Cácer, por 46 segundos, que no voy a poner aquí en sistema, que son cedidos por el Comité de Reyes. Sí. Tiene la palabra el diputado Cácer. Por 39 segundos. Hasta por 39 segundos. Muchas gracias, señor presidente. En virtud del artículo 52, número 1, letra A, inciso segundo de la Constitución, solicito información acerca de... En relación con aquellas 89 cajas con eventuales osamentas detenidos en esa presión de dependencia de la Universidad de Chile, que, posteriormente al 2019, fueron entregados al Servicio Médico Legal para su custodia, se oficia al Ministerio de Justicia para que informe a qué ministro o juez investigador de causa de derecho humano el Servicio Médico Legal comunicó la posición de aquellas osamentas. Dos. Asimismo, el antedicho ministerio se sirve a informar cuáles de aquellos ministros o juez investigadores antereferidos han ordenado al Servicio Médico Legal efectuar los respectivos procedimientos de identificación de las personas a que pertenecen aquellas osamentas, tanto como en qué roles de causas y la fecha de tal solicitud. Muchas gracias. Vamos a ingresar al sistema la... Vamos a ingresar al sistema la votación solicitada por el diputado Kaiser. ¿Listo? Está lista... En votación. ¡Vente! Han votado todas y todos los señores diputados. ¿Resultado? Resultado de la votación. Con la afirmativa, 64 votos, 7 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Ahora seguimos con el tiempo de la reina. Entonces, lo... Ahí está. Tiene la palabra hasta por 3 minutos el diputado Miguel Mellado. Gracias, presidente. Presidente, me hago eco de una carta del diario La Voz de Pucón, de Pucón, donde el concejal Cristian Hernández expresa su preocupación porque ha mencionado, como siempre, que no se puede estar agrietando una industria de turismo prioritaria que genera la ascensión de más de 25.000 personas al año al volcán Villarrica, lo que da empleo directo a guías, operadores, ayudantes de guía, agencias, transportistas y personal de oficina, vendedores, bodegueros, lavanderías y otros. Sumado a ello, hay que cuantificar a todos quienes se benefician indirectamente con la llegada de gente a la ciudad de Pucón, abocada de visitas, hoteles, cabañas, hostales, restaurantes, cafeterías, tiendas, casinos, artesanías, mercados, servicios complementarios, instalaciones y otros oficios de esta comuna ofrecidos siempre gracias al volcán. Por estos días, el tremor para usar un técnico técnico muy propio, Serno Giamín, dice el concejal Hernández, y la inestabilidad ha tenido su epicentro en la fibra social, los gremios y el comercio local de Pucón, en una afectación generalizada, lo que ha provocado en toda la comuna la prohibición de llegar al cráter del volcán Villarrica. Hace ocho años, en el 2015, las agencias, guías, ayudantes y todos quienes complementan al staff técnico profesional de las expediciones al cráter, están mucho más reguladas bajo distintas normativas, mucho más preparados y conscientes de la responsabilidad y el prestigio del rubro. El problema, presidente parlamentario, es que ocho años después, nuevamente tenemos que depender de las voluntades de los políticos de turno. Una vez más, se debe concretar un protocolo eficiente y definido en el tiempo de cómo destrabar el ascenso al volcán Villarrica. Hoy se cuenta con un sistema de vigilancia constante, con tecnología de punta, personal de monitoreo, personal de control en terreno, y una serie de instrumentos técnicos que deben estar al servicio de la seguridad del rubro. Este rubro está muy complicado, presidente, y tendremos nuevamente que movilizarnos, dice el concejal Hernández, demostrar que estamos preparados y presionar, esta vez al gobierno de turno. Tenemos argumentos, garantías y manifiestas necesidades de poder levantarnos de nuevo ante los adversos. Hace él un llamado, que me hago eco yo, hacia ustedes, los parlamentarios, y a la subsecretaria de Turismo, que no existe en este país, a que las autoridades reconozcan que es indispensable para el desarrollo económico del país, la región de la Araucanía y el Correón Lacuste, que Pucón, su gente y las actividades turísticas del volcán, vuelvan a funcionar en óptimas condiciones y con esto hacer cumbre, otra vez, en el volcán Villarrica. Pido, presidente, que se le oficie a la subsecretaria de Turismo, al ministro de Economía, de Cepno Giamín, para que de una vez por todas, el ascenso al volcán Villarrica sea el turismo que mueva y sea el motor de desarrollo turístico de Pucón y la región de la Araucanía. De hecho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. El diputado tiene la palabra el diputado Hugo Rey hasta por 2 minutos 54 segundos. Muchas gracias, presidente. En gran parte de la zona afectada por el frente de mal tiempo, la ayuda del gobierno no está llegando. Pero lo más grave aún es que hay afectados, como los pequeños agricultores de todo el Maule, que perdieron sus cosechas en el primer frente de mal tiempo. Otros que perdieron sus cosechas, sus plantaciones, en el segundo frente, que recién acaba de pasar. Todos ellos se endeudaron para producir y hoy lo han perdido todo. Además de no poder pagar, sus créditos quedaron de brazos cruzados, muchos desde junio. No tienen cómo producir recursos, no tienen ingresos. La agricultura familiar campesina está en la quiebra. Necesitan del apoyo del gobierno, un apoyo urgente, que el Estado reaccione como corresponde. Necesitan un bono de subsistencia para los próximos meses. Ni siquiera es un bono para poder producir, porque eso es impensado hoy día. Necesitan un bono para llegar a fin de mes. He estado con los agricultores de Villaprat, de Gualañé, de Licantén, Rauco, Molina, Romeral, Teno, de Curicó, Bichuquén, Maule, San Clemente, Pelarco, Pencaue, Río Claro, de los distintos sectores del Maule Norte, y la verdad que todos ellos claman por ayuda. Probablemente la ayuda del gobierno va a tardar, pero va a empezar a llegar habilitando canales, bocatomas, zonas de riesgo. Recién va a llegar ayuda para poder comprar semillas, para poder plantar. Probablemente algunos van a poder cosechar, van a tener sus primeros ingresos en diciembre, otros en enero. Pero hay muchos que no tienen cómo parar la olla. Y es por eso, presidente, y disculpe la expresión, es que necesitamos apoyarlos fuertemente. Nuestros agricultores son el corazón del Maule. Nuestros agricultores son los que producen la mayor cantidad de trabajo, dan trabajo para la subsistencia de muchas familias, pero hoy día ellos no cuentan con nada. Y es por eso que solicitamos este abono de subsistencia y que esperamos que el gobierno entre en la lógica de lo que está pasando, se ponga la mano en el corazón y realmente entienda y comprenda qué es lo que pasa con la agricultura campesina en nuestra región del Maule. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mauro González por tres minutos. Gracias, presidente. El fin de semana estuve en la comuna de Quillón reunido con diferentes actores de la comunidad. Para tratar diferentes temas, entre ellos los bentónicos y también los mitilicultores. El día de ayer, la Corte de Apelaciones de Coyhaique dejó sin efecto la orden de no innovar que impedía a los pescadores de la región de los lagos volver a acceder a la zona contigua. Si bien es una muy buena noticia, también esperamos que el fondo del recurso se resuelva en favor de la pesca bentónica. Pero debo insistir, presidente, que el tema de zona contigua debe ser subsanado de manera definitiva a través de la ley. Porque no podemos mantener a las familias en una permanente incertidumbre. Algunos datos laborales de Quillón, por ejemplo, presidente, 2.523 pescadores artesanales, 343 embarcaciones, 902 buzos mariscadores, 4.485 recolectores de orilla, 26 plantas ericeras, 126 descargadores de puerto, 25 camionetas fleteras, entre otros. Todo vinculado a la extracción de los recursos erizo, luga roja y almeja. En otro orden de materias, presidente, quiero señalar que me reuní con pequeños mitilicultores del estero Wildat y me presentaron un grave problema que les afecta. Precisan que en el 2009 se planteó a la autoridad la necesidad de ordenar y relocalizar todas las concesiones. En el 2011, es decir, dos años después de su requerimiento, se les informa que la Contraloría General de la República prohibió modificar la ubicación de las concesiones porque no existía una ley que lo permita. Esa ley fue una realidad años después, en el 2019, pero lamentablemente a la fecha no se ha podido avanzar en nada. El problema, presidente, es que la Gobernación Marítima comenzó a infraccionar a los productores por tener líneas fuera de las coordenadas geográficas otorgadas por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Y esto es grave porque puede terminar con multas millonarias, siendo que son los propios mitilicultores que han solicitado por años que se avance con el ajuste cartográfico. Por eso, presidente, quiero que su oficie a través de esta corporación a la Subsecretaría de Pesca para que nos informen de los avances de las acciones comprometidas con la pesca ventónica de la región de los lagos y que se pronuncien también sobre el grave problema que enfrenta los pequeños mitilicultores de Chiloé. Y cómo le daremos una solución y al mismo tiempo solicitar que nos reunamos en el territorio con los afectados. Y dos, presidente, que su oficie a la Directemar para que informen si han recibido instrucciones del Ministerio de Medio Ambiente u otra autoridad en torno a la fiscalización de la mitilicultura en el estero Huildad de Quellón. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz por hasta un minuto veintiún segundos. Tiene la palabra la diputada Giovanna Ahumada por el tiempo del comité. Muchas gracias, presidente. Hoy día vemos situaciones en nuestra región que tienen que ver con los recursos. Algo muy importante. Y por un tema de transparencia, eficiencia y eficacia con los recursos de nuestra región es que solicito su oficia a Contraloría General de la República para que se pronuncie respecto a la legalidad del convenio que autoriza el trato directo y aprueba un contrato de compra-venta con fecha 23 de diciembre del 2022 suscrito entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la Molinera del Norte S.A. para la adquisición de un inmueble ubicado en Calle Lima 341 y 381 de la Comuna de Antofagasta en razón de que el proyecto adquisición del edificio Molinera de Antofagasta con código VIP Es principalmente importante conocer qué es lo que ocurrió con respecto a la entrega de estos recursos y la compra-venta, puesto que no queremos que en nuestra región ocurra algo similar como Sierra Bella 2.0 en este caso de la Molinera del Norte Por otro lado, Presidente, solicito a la Ministra de Salud a que hoy día nos dé cuenta de qué es lo que está ocurriendo en el Hospital de Calama una situación muy grave con los trabajadores y los recursos del Hospital de Calama de la región de Antofagasta Nuestros trabajadores requieren el respeto que corresponde y por sobre todo, también los usuarios del hospital en Calama Con respecto a la ciudad de Antofagasta nosotros sabemos que en la región se está viviendo un tema de inseguridad de manera constante y es por eso que solicito también se oficia la delegación presidencial sobre todo, puesto que en el sector oasis de la región en la ciudad de Antofagasta hemos visto situaciones graves de seguridad y además un sector de la toma llamado Arenales en el sector de Villa Oasis que hoy día tiene a nuestros vecinos y vecinas usando velas esto es realmente inaceptable es una falta de respeto a la gente de esfuerzo a nuestros compatriotas es por eso que solicito se realicen operativos de seguridad y también de desalojo de ese sector Muchas gracias, Presidente Gracias, Diputada Tiene la palabra por el Comité Comunista y Federación Regional el Diputado Jaime Mulet por hasta seis minutos Gracias, señor Presidente Estimados colegas Uno de los problemas que se ha planteado a propósito de la crisis política que vive el país durante los últimos años yo diría con claridad durante los últimos tres gobiernos tiene que ver con la relación entre el poder legislativo el parlamento, las dos cámaras y el ejecutivo y se habla de que una de las motivaciones de ellos es fundamentalmente la fragmentación política la cantidad de partidos que hay en el concierto y en el desenvolvimiento de los procesos democráticos y en la relación entre el ejecutivo y el parlamento para la conformación de leyes acusaciones constitucionales aprobación de tratados, etc. La discusión normal que se tiene que dar en un régimen presidencial con dos cámaras Hace algunos meses atrás presenté un proyecto de ley señor Presidente que busca abordar este tema porque yo creo que efectivamente uno de los problemas que enfrenta el concierto político y la relación y que incide también en el desprestigio y en los problemas que tenemos en el país de carácter de fondo tiene que ver con esto que es un proyecto que busca precisamente abordarlo abordar la excesiva fragmentación y es por eso que creo que quiero que se envíe un oficio a los consejeros constitucionales y se les haga llegar copia de esta intervención que voy a seguir y del proyecto de ley que está en el boletín 15.959-06 porque creo que el Consejo Constitucional lo ha abordado en parte pero solo en una parte que tiene que ver con el número de partidos políticos y suponen algunos consejeros o consejeras constituyentes que basta abordar la fragmentación política con el número de actores políticos que tradicionalmente en el país han sido muchos yo he planteado por ejemplo la concertación de partidos por la democracia fueron 16 partidos de oposición a la dictadura al inicio de la recuperación de la democracia a fines de los 80 y que después terminó lo que fue la concertación en fin historia que en general se conoce por el mundo político pero este proyecto plantea entre otras cosas la posibilidad de armar federaciones de partidos federaciones que deben actuar como uno solo en el concierto político que se federe un partido con otro para un propósito no solo electoral sino que también para gobernar o para hacer oposición de manera que queden fusionados perdón federados por cuatro años por todo el periodo presidencial o parlamentario esa es la idea ¿para qué? para evitar cierto la multiplicidad de actores en las discusiones políticas en las tramitaciones legislativas pero eso que en general se entiende no es todo uno de los problemas fundamentales tiene que ver con lo que pasa dentro de los propios partidos políticos y dentro del desenvolvimiento en las cámaras senado y cámara de diputados y tiene que ver señor presidente con la relación que se da en los comités parlamentarios que son los órganos en que cada parlamentario cada diputado cada senador senadora tiene que participar a través de un comité para que los jefes de esos comités actúen como una especie de directorio donde todos sabemos se toman las decisiones las tablas las discusiones políticas más gruesas e importantes pero resulta que podemos achicar la cantidad de partidos pero si no hay disciplina en los acuerdos de comité cada parlamentario pasa a ser en el concierto o puede pasar a ser en el concierto de una discusión un propio partido yo veo aquí en este hemiciclo muchas veces a ministros teniendo que convencer parlamentario por parlamentario en determinados proyectos de ley donde no se respetan los acuerdos dados por los partidos o los acuerdos de los propios comités y la fragmentación sigue no obstante hipotéticamente podrían haber dos partidos políticos en el concierto uno de oficialista y uno de oposición pero si no hay disciplina interna en los comités parlamentarios eso no tiene sentido se produce la fragmentación igual y el problema igual por eso eso también lo aborda el proyecto de ley que he hecho mención y no lo está abordando en la discusión el consejo constitucional ni los consejeros constitucionales de acuerdo a lo que me he ilustrado lo mismo hay que ver también qué pasa con las renuncias de los diputados o diputadas electos a sus partidos o a sus comités hay que regularlas no puede quedar al libre albedrío de renunciar en cualquier momento porque se empiezan a utilizar los partidos políticos o los partidos políticos a muchas veces personas que tienen cierto conocimiento público mayor y claro van en la plataforma de un partido y al día siguiente o a los pocos tiempos de llegar al parlamento se van o al revés donde esas personas usan un partido después se van y eso también produce fragmentación cuando no hay razones de fondo por eso este proyecto de ley también lo aborda y limita la renuncia a los comités o partidos y establece obviamente un desincentivo a que ello ocurra esto es de fondo señor presidente no acostumbramos muchas veces a hablar de estos temas de fondo en la discusión del día a día pero este proyecto de ley está aprovecho también en esta misma intervención de pedirle un oficio para que vaya al ministro secretario general de la presidencia o al presidente de la república para que le ponga a este proyecto urgencia pero en general quiero y hacia allá apunta mi intervención estimados colegas parlamentarios que se mande copia de esta intervención a cada uno de los consejeros constituyentes y copia del proyecto de ley en el boletín que he señalado que contiene todo el proyecto de ley y su justificación porque creo que hoy día no se está abordando bien el problema que es real de la fragmentación política he dicho señor presidente muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado cristóbal urrutico chea por dos minutos treinta da la sensación que estamos frente a un gobierno que está a favor de que los delincuentes nos revienten la vida aprobamos ahí una ley de usurpaciones para que sencillamente te puedas defender si te quieren robar cualquier bien mueble o ocupar ilegalmente tus tierras y el gobierno amenaza con no promulgar la ley o llevarla al tribunal constitucional defendiendo al delincuente y no a la víctima tenemos mil trescientos veintidós asesinatos al año dos mil veintidós o sea una tasa de seis punto siete por cada cien mil habitantes dando un incremento cercano al cincuenta por ciento cuarenta y uno por ciento de los criminales que han cometido este gran delito son desconocidos o sea están en plena libertad decenas de criminales absueltos por el presidente de toda culpa de todo delito cometido el dieciocho de octubre criminales que ya tenían prontuarios hoy gozan de libertad y con pensiones de gracias de por vida que superan el sueldo mínimo gracias al cariño que les tiene el presidente de la república ochenta y seis ataques armados dieciocho homicidios catorce homicidios frustrados y trescientos sesenta y un hechos de violencia han sido ejecutados por narcoterroristas en vivo vivo y en la región de la araucanía durante el mandato del presidente Gabriel Boric no existe el gobierno no tiene un plan para sacarnos de este infierno al contrario lo que hacen es jugar un sucio jugar muy sucio desviando la atención de la grave situación de inseguridad que vivimos los chilenos dando la relevancia a temas políticos que solo les importan a ustedes además de recrear por todas las vías y con todos los recursos necesarios una parte de la historia de hace cincuenta años reescrita por ustedes levantando el odio y la mentira la desconfianza e intentando hacerle creer a todo un país que el marxismo es sinónimo de democracia gracias por traernos tanta delincuencia gracias por traernos tantos delitos gracias por desentenderse de la vida y de lo que vale ser un verdadero chileno gobierno de Chile gracias presidente tiene la palabra el diputado cristiano araya hasta por un minuto 30 gracias presidente señor presidente el presidente guerril boric abusa de sus facultades decretando duelo nacional obligando que las banderas de comisarías y cuarteles militares permanezcan a media hasta por la muerte de un terrorista un asesino confeso de militares y carabineros defensor de dictaduras sanguinarias marxistas y promotor de la subversión golpista el 18 de octubre mientras sus cómplices en este congreso nos negaron un minuto de silencio al cumplirse hoy 40 años del asesinato del ex intendente de Santiago el general carlo carlo urzúa y sus dos escoltas una muestra más que detrás de esta acomplejado hipster vegano se esconde la misma izquierda miserable que tanto daño le ha hecho al mundo y tantos millones de personas ha llevado a la miseria y a la muerte señor presidente hoy escuché con mucha atención los discursos de la izquierda en sus diferentes denominaciones tanto veganas vegetarianas carnívoras como también la caviar y se repite lo de siempre lo que es bueno para el pueblo no es bueno para mí hablan en contra de las ISAPRES pero contratan sendos planes en las mismas hablan en contra de la salud privada pero eso entienden en las mejores clínicas del país hablan en contra de la AFP pero veamos como juntan platitas en los APB hablan en contra de la educación privada pero educan a sus hijos en colegios particulares el problema no es el mercado no son los privados son los mentirosos y de eso en la izquierda hay muchos he dicho presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Héctor Barría hasta por 4 minutos 25 segundos muchas gracias señor presidente Ricardo Cifuentes primero que todo desearle el mayor de los éxitos junto a esta nueva mesa directiva de nuestra cámara de diputadas y diputados quiero manifestar una preocupación pero algo que tenemos que ser capaces de resolver y le pido al gobierno que debe resolverlo se trata de la situación que está afectando a los clubes de adulto mayor una de mis primeras reuniones al retomar este trabajo legislativo y distrital fue reunirme con uniones comunales de nuestra región de los lagos y me manifestaron algo doloroso que rompe con sus ilusiones ellos todos los años durante mucho tiempo presentan proyectos autogestionados ante el Senama y han visto con desazón que los recursos han sido de alguna manera recortados dándole explicaciones de todo tipo que las emergencias etcétera etcétera pero no podemos jugar con la ilusión de nuestros adultos mayores estoy por una reforma previsional hay que mejorar las pensiones y sé que el gobierno también tiene puesta la camiseta en esa línea pero en ese mismo sentido no podemos quitar recursos a los adultos mayores aún queda tiempo un llamado a Senama un llamado al Ministerio de Desarrollo Social un llamado a todo el gobierno que tengamos la capacidad de buscar alguna fórmula que quede establecido por ley que esos recursos no se pueden tocar que deben ser intocables porque reitero en comunas donde se lograban 10, 15 proyectos hoy día 4, 5 iniciativas solamente serán financiadas no juguemos con las esperanzas de quienes han dado todo por nuestro país solicito a través suyo estimado presidente que podamos oficiar al Ministerio de Obras Públicas a la Dirección General de Aguas a la Dirección de Obras Hidráulicas y por supuesto también al Ministerio de Desarrollo Social no encontramos que hay muchos proyectos de agua potable rural que dependen del visto bueno del Ministerio de Desarrollo Social pero hay un problema grave hay derechos de aprovechamiento de aguas provisorios y la exigencia de Mideso es que sean proyectos que cuenten con derechos de agua permanentes pero aquí hay una grave situación que lograr un derecho de aprovechamiento de agua permanente toma mucho tiempo y no puede ser que sea la única situación el único elemento necesario para que estos proyectos cuenten con la elegibilidad y las familias de los sectores rurales en este caso estoy hablando del sector Los Bajos de la Comuna de Fresia representados por su alcalde Miguel Cárdenas no puedan contar con la ejecución de este proyecto por lo tanto hay que buscar la fórmula que los derechos de aprovechamiento de agua provisorios tengan la misma validez que los permanentes ante la Mideso hay un problema la gente no puede seguir esperando ¿Queda tiempo? ¿Queda tiempo? Sí Muy bien solicito al gobierno que ponga suma urgencia y en la atención que este 31 de agosto se termina los derechos o mejor dicho los permisos de teletrabajo que busque la fórmula de que aquellos proyectos que se vienen discutiendo en el Senado se puedan resolver cuanto antes para que la Cámara de Diputados también podamos apoyar a miles de mujeres trabajadoras que no tienen donde dejar a sus niños me refiero a las leyes que tienen que ver con el teletrabajo hay diversas organizaciones que lo están solicitando hay paros sabemos que hay problemas en Integra en diversos jardines infantiles y además que cuando se habla del derecho a la vida cuando se habla de la familia debe estar en primer lugar que los niños son primero tenemos que apoyar y sacar adelante este tipo de proyectos muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Alejandro Bernal por un minuto 25 malas noticias para la conectividad de la región de los lagos presidente hay un tramo que es el de Cochamó Puelo que es un camino que aún está de ripio son 12 kilómetros aproximadamente que estaban en licitación para ser pavimentados ¿cuál es el problema? que la empresa que se la habría adjudicado es la constructora San Felipe una constructora cuyo ejecutivo han sido formalizados por posibles casos de corrupción y también esta empresa está abandonando obras a lo largo del país de esta manera evidentemente nos preocupa esta situación de lo que está ocurriendo porque también hay una obra que ellos tendrían adjudicado en la provincia de Apalena específicamente en Caleta Gonzalo una obra que ya están trabajando y que también según nos reportan vecinos habrían dejado tirada no es posible presidente que bajo las precarias condiciones de conectividad que tenemos en nuestra región ocurran estas situaciones por lo tanto quiero pedir que se oficie al Ministerio de Obras Públicas para que nos digan qué obras está ejecutando esta empresa en la región de Los Lagos y cuáles son los avances de ellos porque no podemos permitir y no podemos tener más obras abandonadas a esta región como el hospital de Puerto Varas la doble vía Chiloé o calle Varas en Puerto Montt he dicho presidente muchas gracias 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 dimutado habiéndose cumplido el objeto de la sesión esta se levanta chico chico p chico chico ¡Gracias!